El hijo de Ragnar capítulo 271 la batalla final, la batalla final se acercaba y se hicieron los preparativos en todos los lados, Tyr sabía que las bajas serían insuperables, no será como ninguna batalla que haya enfrentado antes. Sangre y caos, las cabezas tanto de enemigos como de aliados, esta será la última batalla de mucha gente, pero Tyr no tenía intenciones de que fuera la última. Colbein no estaba en condiciones de luchar, pero verlo levantó la moral de los miembros de su clan, esto era lo que Tyr necesitaba, ya que un soldado es más peligroso después de experimentar un nivel extremadamente bajo justo antes de un nivel extremadamente alto, ese sentimiento de euforía. Al cambiar de desesperanza a esperanza en un abrir y cerrar de ojos, a Finn se le permitió actuar de forma independiente, ya que demostró ser digno de tal responsabilidad. Era exacto decir que tenía más respeto que su hermana Nora a pesar de que su presencia era menos notoria. Tyr no lo descartó y pensó en todas sus ideas, estaba dispuesto a aprender de él y no se consideraba el mejor estratega, lo que sorprendió a Finn considerando los logros que Tyr tenía en su haber. Uno pensaría que sería más arrogante al respecto, pero era humilde. El campamento estuvo en alerta máxima durante todo el día y el día finalmente se convirtió en noche. M 5 B 5 más menos 5, 5 5, 1 N El sol se había puesto, pero se encendieron hogueras y se instalaron alrededor del campamento, no podían permitirse el lujo de ser tomados por sorpresa. Tyr había esperado que su muerte disuadiera a Bingulmar de participar, pero todo lo que hizo fue dividirlos por la mitad, algo bueno, pero esto puso la victoria abrumadoramente a favor de Sigbatur. Tyr sabía que tenía que esperarlo inesperado porque ni siquiera había incluido a Hikuri en la ecuación. Hikuri era fuerte y casi lo mata en múltiples ocasiones y con Colbein herido y Hikisur desaparecido, no había muchos hombres que pudieran igualarlo. Tyr sabía que no podía encargarse de todos ellos solo, pero ahí fue donde surgió la idea original de Finn. Gudrun pasó tiempo hablando con su padre porque lo había estado descuidando y este susto de muerte le recordó lo voluble que era la vida. Tyr se sentó solo, mirando las llamas parpadeantes mientras se preguntaba cómo se metió en este lío. Pasó de ser hijo de Ragnar, un rey a un cacique en el desierto, se había hecho fuerte pero no era lo suficientemente fuerte porque cuanto más fuerte se volvía, siempre lograba conocer a alguien incluso más fuerte que él en ese sentido. No había límite para la fuerza y sabía que mientras viviera, siempre habría alguien más fuerte, pero podrían usar su cerebro también como él. Tyr ha demostrado que la fuerza no es todo lo que se necesita, de lo contrario Eric, Sturra y Hikisur seguirían aquí. Extrañaba a Bjorn, extrañaba tiempos más simples, pero sabía que no podía regresar a ellos, pero Rugalf era la clave para la siguiente etapa de su vida y el matrimonio con su hija. Da? Da, M. I. A. Ongudrun estaba enamorada de él pero él no sentía nada por ella, nunca planeó casarse con ella porque no era lo mejor para él. Estaba interesado en la hija de Rugalf porque sabía que ella le daría estatus y eso era lo más importante en ese momento. Eso lo pondría en línea para ser rey, pero Tyr no tenía idea de que Rugalf tuviera tantos hermanos, nunca pensó en eso porque su hija siempre tendría prioridad. Se preguntó por qué no tomó a Bjorn para casarse con ella, considerando que tenía la sangre de Ragnar en sus venas, Tyr sabía que no era un hijo biológico de Ragnar por lo que los genes nunca estuvieron allí. Tyr estaba seguro de que todo saldría bien, sabía en el fondo que los dioses lo estaban protegiendo, esa tenía que ser la única explicación de por qué seguía vivo. Tyr miró a lo lejos y vio una figura con un bastón y un cuervo sobre su hombro, entrecerró los ojos para distinguir la figura, pero fue en vano. Tyr se secó los ojos y volvió a mirar allí, pero su mirada no encontró nada. Necesito dormir y... Tyr murmuró para sí mismo con un suspiro, estaba tranquilo. Sabía que todos aquí lo admiraban, habían hecho un cambio y estaba seguro de que Skye también le habría informado a Sigbatur de esto, pero contaba con esto. La profecía de la esposa de Jisur se había cumplido, ella dijo que Tyr lo mataría y la razón por la que ya no podía ver nada cuando tocaba a Jisur era porque su destino ya no podía cambiarse, estaba grabado en piedra. Sigbatur había reunido su ejército y estaban listos para la batalla, Jukure se había unido a Sigbatur pero Axel iba a actuar independientemente de ellos, pero conocía su método de ataque, por lo que no había forma de sabotearlos ya que Axel era un buen guerrero mismo. La esposa de Jisur había visto el destino de Tyr, solo ella sabía cómo terminaría esta batalla y qué destino le esperaba. Lo perderá todo, murmuró para sí misma, estaba demasiado cansada para hablar en tono claro, nadie entendía lo que decía, incluido Nyal. Nyal resultó herido pero aún estaba vivo, estaba sorprendido de por qué lo mantenían con vida después de la muerte de su hermano, no podía creer que Jisur estuviera muerto, pero no solo él, sino también Tyr. Nyal tenía curiosidad por saber qué tipo de persona era Tyr para haber matado a Sturla, un guerrero que hizo un trabajo rápido con él, pero se entendió que se había unido a Jisur. Nyal sabía que tenía que escapar y que su ventana se abriría cuando se fueran, eso si no los mataban antes de irse. La esposa de Jisur comenzó a reír histéricamente, no se la podía culpar si perdía la cabeza considerando cómo la habían tratado hasta ahora. Cierra la puta boca. Dijo un vikingo, golpeándola justo en la boca, aflojando algunos de sus dientes en el proceso. Todo, se, se, perderá. Esto fue todo lo que dijo antes de perder el conocimiento. Comandante Bjorn, hemos cruzado la frontera. Deberíamos llegar en un día si mantenemos este ritmo. Dijo Iván y Bjorn asintió mientras continuaban su viaje. Bjorn quería de alguna manera reducir el tiempo necesario para llegar a dos porque tenía un mal presentimiento de que algo iba a pasar. N5, 5, 5, 3 cuartos, 5. 5 o, i, n. Iván estaba siguiendo su camino y les informaba cuando cruzaban tierras porque tenía un conocimiento del terreno que los demás carecían. Adelante. Bjorn ordenó pero todos sabían que debían descansar considerando que había llegado la noche y no sabían dónde estaban. La excusa de Bjorn fue que necesitaban mantener calientes los cuerpos de los caballos el mayor tiempo posible para evitar el frío. Su fuerza y energía se conservaban, esa era la razón por la que estaban a caballo y sólo cuando los caballos estaban cansados descansaban. Ya habían perdido algunos pero habían perdido el equivalente a hombres en esas partes. Bjorn y Don Side, Iván estaba seguro de que el lobo que atrapó como si nada lo hubiera rozado, pero no vio ninguna herida en Bjorn. Estaba empezando a entender su apodo, era que o su piel tenía una densidad impía o sus ojos le estaban jugando una mala pasada, tenía que ser lo último porque había escuchado historias sobre las hazañas de Bjorn pero Iván era realista y sabía que las historias eran a menudo exagerado, deberíamos permitir que los caballos descansen, comandante Bjorn. Llegaremos a nuestro destino pronto y no podemos darnos el lujo de que se cansen, dijo Vigo, él era el único que no tenía miedo de expresar sus pensamientos y sonaba serio para variar. Iván lo odiaba pero el sentimiento era mutuo, Iván le lanzó una mirada asesina y Vigo respondió dándole un golpe con el dedo medio. Tienes razón Vigo, pasaremos la noche aquí, dijo Bjorn. Estaba ansioso por ver a su hermano después de tanto tiempo, pero todos simplemente tenían curiosidad sobre qué tipo de persona era el famoso T. Ragnarsson y si era más fuerte que Bjorn. En primer lugar, es un milagro que haya sobrevivido tanto tiempo, eso fue nada menos que impresionante. Iván se encontró pensando en por qué Bjorn estaba tan obsesionado por qué Tyr simplemente mostraba lealtad al hombre a quien había jurado lealtad, incluso a costa de su familia. Para él, Tyr era el guerrero ideal que no se dejaba dominar por las emociones, así era como él lo veía pero, por supuesto, nunca dijo eso. Todos estaban seguros de que Tyr mató a Erick, pero no Iván, Iván estaba convencido de que Tyr fue incriminado de alguna manera ya que no había manera de que pudiera hacer tal cosa. Algunas personas sabían de dónde venía Erick, pero a él le importaba por qué Categat les daba la bienvenida a todos. Ahora era el momento de actuar y nadie sabía qué destino les esperaba al día siguiente, pero todos tenían curiosidad por saber si se encontrarían con Tyr. Sidney tenía curiosidad por saber qué estaba pasando, no había escuchado una palabra de nadie, solo silencio. Estaba inquieto y Han notó que se estaba involucrando demasiado en esto. Esto podría resultar desastroso si las cosas no salen según lo planeado o si Ragnar se entera de su participación. Han sabía que tenían que jugar sus cartas con cuidado, pero Sidney había hecho grandes progresos para descubrir de dónde venía Bjorn porque había hecho contacto con el trío que lo trajo a sus aguas. Sidney tuvo que pagar una gran suma para que hablaran pero no estaba familiarizado con las tierras que mencionaban y pensó que eran más personas como Tyr, con la misma complexión. Sidney asumió que eran tan fuertes como Tyr y sabía que tenía que encontrar una manera de matar a Tyr antes de poder traerlos a todos aquí. Eso era lo que creía Sidney, creía que Tyr era un espía que enviaron para aprender sus costumbres y cultura para poder enseñarles. Sidney sabía que había más en Tyr de lo que parece, se negó a creer que había llegado por casualidad a Categat y se había convertido en el hijo de uno de los vikingos de tal nivel. ¿Qué le faltaba? Tyr tenía que ser parte de un plan mucho más grande y tenía toda la intención de matarlo antes de que cualquier plan que pensara que Tyr tuviera pudiera hacerse realidad. Sidney, no tengo idea de lo que planeas pero si haces algo que amenace el bienestar de mi reino, no dudaré en echar que. Ya no eres rey, eres solo un niño, dijo Han sin rodeos. Solo había mantenido a Sidney si podía reclamar el trono de Vesfol, pero eso parecía imposible. Ragnar solo se hacía más fuerte cada día que pasaba y Sidney, era más débil y por eso quería a su hijo o al menos eso pensaba. Cállate Han, ¿crees que tendrías un reino sin mi padre? Puede que esté muerto pero no pongas a prueba mi paciencia porque tengo los medios para hacerte perder todo tal como lo he hecho yo, dijo Sidney. Esta era una amenaza interesante. Cuida tu lengua, estás hablando con un rey. Han tenía que establecer su autoridad antes de que Sidney olvidara su lugar. ¿Aglesniel crees que he estado inactivo todos estos años? Sidney cuestionó, poniéndose de pie casualmente mientras caminaba hacia Han con la intención de hacerle daño. ¿Te has vuelto loco? No aceptaré traición, incluso si es tuya, Han descartó la amenaza que Sidney pensó que representaba, chasqueó los dedos e instruyó a los dos guardias que estaban detrás de él para que lo detuvieran, pero ninguno se movió. ¿Están sordos? Dije que debería detenerlo. Han ordenó, pero los hombres no se movieron ni un centímetro. ¿Bingulmar dejó de ser tuyo en el momento en que puse un pie en él, chico? Dijo Sidney cuando Han se convirtió en el que fue detenido. El tiempo pasaba lentamente, cada segundo que pasaba aumentaba los nervios del guerrero. Ellos están aquí. Un hombre gritó y las luces que iluminaban su campamento se apagaron, ocultándolos en completa oscuridad. Finn era el responsable de esto porque estaba consciente de lo que pasaría si los veían con esos números, serían un blanco fácil, esperó a que las flechas descendieran desde arriba porque esa era una estrategia comúnmente conocida. ¿Qué está pasando? Finn pensó para sí mismo, no vio a nadie avanzando ni flechas cayendo. ¿No están atacando? Dijo otro vikingo y Finn se sorprendió por esto porque les informaron que el enemigo venía pero nadie vino. Mierda. Hemos sido creados. Otro hombre gritó, y tenía razón, el apagado de la luz solo les informó de su presencia. ¿Por qué eligieron el amparo de la oscuridad para atacar? Las condiciones eran extrañas pero no les quedó más remedio que luchar en él porque la muerte no esperaba a nadie. Y entonces comenzó, Sigvatur había ignorado por completo este señuelo y los había rodeado, Finn estaba sorprendido porque esto no debería haber sido posible, era similar a la estrategia que usó para Sturla pero Sigvatur lo vio fácilmente. Tenemos que informar a los demás. Finn pensó para sí mismo mientras movía la cabeza hacia atrás para establecer que los habían pasado por alto. Finn había usado las luces como una baliza para atraerlos y las apagó cuando estaban dentro del alcance para engañarlos haciéndoles pensar que las fuerzas estaban aquí y obligarlos a ser cautelosos. Pero en realidad, había cavado múltiples zanjas y las cubrió con madera clara antes de cubrirlas con nieve para ocultarlas. Finn quería correr para informarles, pero pudo escuchar los pasos marchando hacia ellos mostrando que Sigvatur no tenía intenciones de dejarlos solos. Iba a borrarlos a todos de la faz de la tierra, pero la trampa de Finn tuvo éxito momentáneamente ya que hizo bien en retrasar que las fuerzas los alcanzaran, pero no duró. Los hombres finalmente comenzaron a pasarlo, comenzó la pelea, Finn no tuvo tiempo de regresar para informarles que no habían logrado ganar tiempo. Esto es malo y... Un vikingo al azar gritó justo antes de ser asesinado, el enemigo estaba enojado y blandió su espada con venganza, una venganza tan abrumadora que ni siquiera Finn pudo resistirla. La batalla final ha comenzado. Me temo que esta es la última vez que los veré a todos, susurró Tyr, estaban escondidos. Habían abandonado su campamento principal que estaba bien iluminado, sabía que los enemigos irían allí primero para confirmar si estaban allí. Tyr sabía que podían adelantarse y esperaba que las cosas salieran según lo planeado. Colbein se había ofrecido como voluntario para ser el señuelo considerando que no podía contribuir a la pelea, esta era la única manera en que podía ayudar y esperó en uno de los muchos edificios a su alrededor. Todos pensaban que Tyr y Colbein estaban muertos, pero eso no significaba que si Batur tuviera planes de subestimarlos, iba a matarlos a todos. Como predijo Tyr, corrieron desenfrenados en el campamento, las fuerzas estacionadas allí eran los miembros del clan de Colbein. Se prepararon y la batalla pronto comenzó, se podía escuchar el choque de espadas, pero Tyr se dio cuenta de algo extraño y esa era la cantidad de fuerzas enviadas por el enemigo, eran muy pocas. Sig Batur se había dado cuenta una vez más de esta estratagema, esto era problemático porque Tyr aún no había visto a Jhul, Sig Batur o Sky. Y entonces empezaron a escuchar pasos a su alrededor y se quedaron callados, pero esa era la cosa que estaba parcialmente enterrada en la nieve en el suelo, alguien seguramente sería pisado. Eagles no puno, ah esto pronto sucedió y la persona que pisó se mordió la lengua, no dejó escapar un solo sonido de sus labios porque sabía que si lo hacía, estaba casi muerto. El pie pronto abandonó su espalda y dio un suspiro de alivio, pero una espada pronto encontró su camino a través de su cabeza. punto N, 5 5 más menos, 5. 5. 5 S, 1, N. Están en el suelo, ¿eh? Soltó Jhul, había visto esto porque era una estrategia que había usado, si era como dijo Sky, entonces no había manera de que estos fueran todos los hombres que tenían así que tenían que estar en otro lugar. Tyr sabía que los habían engañado, que su plan se había ido a la mierda porque Sig Batur de alguna manera había visto todo, por lo que Tyr estaba a la defensiva. Tyr permaneció en la nieve pero los hombres a su alrededor se levantaron y la pelea comenzó a su alrededor, pero esto permitió que la atención se centrara en los que se levantaron. Tyr tenía que mantener la ilusión de su muerte y sus ojos estaban enfocados en Jhul, estaba esperando una oportunidad porque sólo tenía una oportunidad para esto. Tyr no tenía ningún interés en luchar limpiamente y los hombres que estaban luchando en ese momento eran miembros del clan Sturlungar que habían cambiado de lealtad. Quería que Jhul bajara la guardia lo suficiente como para poder asestar los golpes finales, Jhul fue cauteloso y se dio cuenta por su lenguaje corporal mientras los cortaba uno a la vez. Jhul finalmente le dio la espalda a Tyr y este era el momento en que Tyr estaba esperando para derrotar a uno de sus guerreros de mayor rango y logró salir de la nieve como si fuera un fantasma en Kot, camuflado por la nieve mientras avanzaba poco a poco hacia Jhul. Tyr blandió su hacha sin dudarlo con la intención de enterrarla en la espalda de Jhul, pero su hacha metálica hizo contacto con algo, una lanza para ser precisos. C. ¿Cómo estás vivo? Preguntó una voz femenina, era la voz de Skye y con esto, Jhul se giró para mirar a Tyr. Tyr no sabía que Skye estaba presente o nunca habría hecho su movimiento porque ahora se encontraba en una situación de dos contra uno. Bueno, joder, pensó Tyr para sí mismo. Tyr se encontró enfrentándose a ambos, se reía porque sabía que no podía ganar. Había visto lo fuerte que era Jhul y Skye no sería un paseo por el parque si podía derribar a Colbein, aunque sabía que Colbein había bajado la guardia por un momento, fue todo lo que hizo falta. ¿Tyr Ragnarsson? ¿Cómo estás vivo? Jhul cuestionó porque todos estaban convencidos de que estaba muerto. ¿Me creerías si te dijera que estás viendo un fantasma en este momento? Tyr intentó bromear un poco porque sabía que lo que estaba a punto de suceder era todo lo contrario de divertido. Jhul fue paciente, no tenía prisa por enfrentarse a Tyr porque no podía creer que Tyr Ragnarsson matara a Sturla, no había manera de que lo hiciera. ¿Cómo murió Sturla? Jhul cuestionó, quería respuestas y las iba a obtener a pesar de la batalla que ocurría a su alrededor, también tenía curiosidad por saber cómo hizo que los miembros de su clan cambiaran de bando. Yo lo maté, respondió Tyr con cara seria, pero Jhul no estaba dispuesto a aceptar nada de esto. No tienes fuerzas para matarlo ni Hisuri. Jhul estaba tranquilo y sereno, no parecía molesto por la muerte de Sturla y parecía más interesado en cómo murió. Sturla era como un ícono en su clan, la versión mejorada de Sigbatur y la que llevó al clan a la grandeza, pero tuvo un final tan patético. Eso es un poco ofensivo, ¿no crees? Dijo Tyr con una sonrisa tonta, pero Jhul no estaba cayendo en el acto inocente. A Skye no le gustaba lo que estaba haciendo Jhul porque le estaba permitiendo a Tyr calcular su siguiente movimiento, Skye sabía que era una amenaza y experimentó de primera mano cómo conmovía el alma de las personas con sus palabras. Ella le apuntó con su lanza directamente a la cabeza, interrumpiendo la conversación que estaba teniendo con Jhul, algo que a Jhul no le gustó y Tyr se agachó para evitar el ataque. Sabía que si atacaba a Skye, se iniciaría una batalla y preferiría continuar la conversación con Jhul. ¿Qué carajo estás haciendo? ¿Te perdoné la vida y ni siquiera puedes permitirme tener una conversación? Dijo Tyr y esta declaración claramente sorprendió a Jhul. ¿Qué quieres decir con que le perdonaste la vida? Jhul cuestionó con una ceja levantada, lanzando una mirada a su camarada antes de volver a mirar a Tyr. Es como escucharon, no veo a ninguno de ustedes como mis enemigos, pero si sus espadas me apuntan, no tengo otra opción que defenderme, pero una vez garada la batalla, no mato a los prisioneros. Tyr dijo, Jhul no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Eso no los convierte en tus enemigos? Si levantas tu espada hacia alguien para defenderte, esa persona se convierte en tu enemigo. Fuiste un tonto al dejar ir a Skye porque no lograste agotar las fuerzas de tu enemigo. La compasión no existe en la guerra y yo no te mostraré compasión, dijo sin rodeos Jhul y eso puso fin abruptamente a la conversación que estaban manteniendo. Skye tomó el control a partir de aquí, ella era la más débil entre los dos y Jhul no tuvo tiempo de gastar su energía en Tyr porque con el niño vivo, su trato con Bingulmark se mantuvo. No fue que él subestimara a Tyr, pero permitirle a Tyr corregir su error al dejar de vivir a Skye antes de capturarlo, sería divertido medir su fuerza contra Skye. Skye se alegró de tener esta oportunidad y empujó su espada hacia su sección media, Tyr la esquivó y la esquivó fácilmente. No podía creer lo fácil que era esto, pero en el momento en que lo esquivó, las cadenas de la empuñadura fueron manipuladas. Tyr, sin embargo, no fue tonto y estuvo a la altura de la tarea cuando clavó su hacha en la cadena, enterrándola en el suelo. Esto detuvo su avance, Skye quedó impresionado por este movimiento considerando que nunca lo había visto, esta era la primera vez que lo encontraba y aún así pudo defenderse de él. Tyr se abalanzó hacia ella, pensando que le había quitado su único medio de defensa y ella hizo el mismo acto que hizo con Colbain. De sus mangas salía una espada, pero Tyr tenía una habilidad única en la que no necesitaba depender de la vista para percibir un ataque. Tyr lo bloqueó fácilmente con su hacha antes de clavarle el puño en la mandíbula, pero ella no se movió ni un centímetro. Esto demostró que poseía atributos físicos impresionantes, para empezar, Skye escupió sangre y le devolvió el puñetazo a Tyr, su puño tenía mucho más poder que el suyo y lo envió patinando hacia atrás en la nieve antes de detenerse gradualmente y notó que Skye había soltado la cadena unida a la empuñadura de su lanza. Y fue a por su cabeza justo antes de detenerse, pero Tyr ya estaba harto de esta arma. Ella era buena pero había una debilidad que poseía la lanza que muy pocas personas explotaban y esa era la estructura de madera del arma. A diferencia de las espadas compuestas enteramente de metales, las lanzas tenían madera y Tyr clavó su hacha en esa madera, cortándola en dos con un solo corte, arrebatándola en el aire y arrojándola directamente a sus pies. N-05-55-55-1-N. Skye quedó sorprendida por su destreza y tuvo que saltar para evadir el ataque, pero esto la puso en desventaja porque ahora era vulnerable. Tyr ya había comenzado a correr hacia ella en el momento en que arrojó el extremo afilado de su lanza. Agles Niel y durante la carrera, tomó el hacha que había usado antes para sujetar su cadena y se la arrojó mientras estaba en el aire con el único propósito de empalar su torso. Skye no podía bloquearlo y la madera no sería lo suficientemente fuerte para bloquearlo ya que se había astillado, pero no tenía otra opción. Skye usó la madera para defenderse, aunque redujo un poco el impulso, no lo bloqueó, pero afortunadamente para Skye, llevaba armadura, pero esto era lo que Tyr esperaba de su experiencia con Skye. Este era el movimiento que esperaba y Skye estaba tan ocupada tratando de no morir que perdió toda percepción de la presencia de Tyr, permitiendo que el guerrero pasara corriendo junto a ella con su hacha, un segundo antes de que sus pies pudieran tocar el suelo, para cortarle la cabeza. Lo que siguió fue una salpicadura de sangre y una sonrisa siniestra apareció en el rostro de Tyr cuando una sola palabra salió de sus labios. Ja. La pelea se intensificó y Tyr podría haber matado a esta mujer mucho más fácilmente de lo que había anticipado y tenía que agradecerle a Colbein por eso. Colbein le informó de sus trucos para que Tyr los incorporara a su estrategia de lucha en caso de que luchara contra ella. Ja. Tyr espetó mientras su hacha se manchaba con su sangre, pero no pudo asestar el golpe fatal que había pretendido porque Skye había arrojado su mano en el camino, sufriendo una herida grave. Tyr se dio cuenta de que todavía estaba muy herida en su batalla anterior y que era bastante estúpido ponerla en batalla en un estado tal que quedaría gravemente debilitada. ¿Eres un bastardo astuto, no? Skye lo felicitó, pero Tyr no parecía impresionado por sus habilidades. Skye, mi oferta sigue en pie, dijo Tyr y Hikure levantó una ceja con sospecha de que estaba hablando Tyr. Skye notó que Hikure sospechaba cada vez más de su interacción con Tyr y tenía toda la intención de cortarlo de raíz porque comenzaba a parecer que Skye no sólo era su cautivo sino mucho más. Skye omitió lo que discutieron en los informes que le contó a Sigbatur, lo cual fue extraño considerando que era una conversación inocente. Tyr la había herido pero esa no era la intención detrás de su ataque, quería matarla. Skye pensó que podría derrotarlo en su estado actual pero eso estaba demostrando ser falso, apenas podía seguir el ritmo porque Tyr no sólo era rápido sino que aprovechaba su fuerza y explotaba inteligentemente la debilidad de sus enemigos. Eres fuerte y estoy seguro de que serás un gran guerrero en el futuro pero esto no es suficiente para matar a Sturla, espetó Hikure caminando frente a Tyr con su espada desenvainada. Tyr había superado a su camarada y Hikure lo permitió porque quería ver si Tyr mostraría alguna habilidad divina, pero no se mostró nada de ese tipo. Ahora entendía por qué no pelearon contra Sturla individualmente, tal vez fue por eso que ganaron porque Tyr estaba lleno de trucos y Jisur era un monstruo de naturaleza. Juntos podrían tener una oportunidad, Hikure había reevaluado su evaluación anterior de la situación y ahora parecía plausible. Nunca había cruzado espadas con Jisur, pero las historias decían que era igual a Sigbatur y tenía mucha más experiencia que Sturla en términos de combate. Hikure sintió la amenaza que Tyr podría representar en el futuro y la idea lo inquietó, no la tenía y decidió derrotarlo aquí y ahora. Sostuvo su espada con fuerza y Tyr miró por encima del hombro para ver si la guerrera tenía alguna intención de unirse. Sabía que un dos contra uno lo pondría en una gran desventaja, no podía concebir cómo ganaría, pero la dama herida y el arma de su elección destruida le dieron una oportunidad de luchar. Te has estado conteniendo, dijo Hikure en voz baja, una observación que sorprendió a Tyr porque así era como luchaba, se contuvo para darle al enemigo una percepción falsa de su habilidad, y sólo usó toda su fuerza cuando una supuesta se presentó la apertura. Hikure no era tonto y caminó hacia Tyr, pero Sky comenzó a pensar en lo que acababa de pasar, aún podía usar la mano que el hacha de Tyr hirió, esto significaba que la fuerza que usó para este ataque no era ni siquiera suficiente para matarlas y hizo contacto con su cuello. Sky pensó que estaba pensando demasiado, pero ¿por qué querría perdonarla durante la batalla? Eaglesniel el hecho de que Hikure ni siquiera interviniera para proteger decía mucho sobre cómo operaba el clan Sturlungar. No eran una familia, sólo una recopilación de guerreros reunidos en un lugar para luchar sin lealtad entre sí excepto hacia el clan. A Hikure no le importaba su camarada y Tyr notó la batalla a su alrededor, estaban perdiendo la pelea incluso sin que Hikure peleara. Esta era la diferencia en su poder y sólo podían oponer tanta resistencia debido a los miembros del clan Sturlungar que Tyr logró adquirido esta batalla ya habría terminado. Me he estado conteniendo porque sé lo que vendrá después de esta pelea. Exclamó Tyr, había cogido su hacha justo enfrente de Sky, pero ella no movió un músculo para atacarlo. En el momento en que Tyr tomó su hacha, cargó contra Hikure con la intención de matarlo, pero Hikure bloqueó fácilmente sus golpes, Tyr se balanceaba y atacaba desde todos los ángulos posibles, pero ni una sola vez molestó a Hikure. N-05-I-5-L-55-S-1-N. Hikure era más fuerte que cuando pelearon por primera vez, o sería más exacto decir que acababa de mostrar su verdadera fuerza? Sólo estaba defendiendo, quería ver toda la fuerza de Tyr antes de capturarlo, ya que la orden de no matarlo aún estaba en pie, por lo que esto le dio a Tyr espacio para la complacencia. Hikure le dio un golpe justo en el torso, haciendo que el guerrero de piel oscura se doblara y cayera de rodillas mientras el dolor se sentía como si una onda de choque hubiera sido enviada a través de su cuerpo. ¿Verás? Hikure dijo, justo antes de darle una patada en la cara para hacerlo caer de espaldas, Tyr podía sentir el dolor sacudir su cabeza, su cerebro sentía como si hubiera recibido una paliza. Hikure puso su pie en su cuello y comenzó a estrangularlo lentamente, arañó pero no pudo quitar el pie de Hikure de su cuello. Tyr mostró sus acrobacias, mientras levantaba la parte inferior de su cuerpo, colocando ambos pies alrededor del brazo de Hikure, luego lo regresaba al suelo, llevándose a Hikure con él. Hikure cayó al suelo con un ruido sordo. Tyr podía sentir el oxígeno dispararse a través de sus pulmones, pero no tenía tiempo para estar inactivo, pero había un gran problema. Sigbatur no estaba a la vista, no podía intentar tomarle la cabeza y se había encontrado con el peor de los casos. Quería terminar con un solo golpe porque, siendo realistas, Tyr era su única oportunidad de victoria, ya que actualmente era el guerrero más fuerte de su lado, ya que Colbein no estaba en condiciones de luchar ya que su lesión era mucho más grave que la de la dama que tenía. Luchó. Hikure se sacudió el polvo pero su expresión no cambió, no estaba impresionado ni nervioso por esto y esperaba tal pelea. Quiero compartir algo contigo, Tyr, dijo Hikure, tratando de establecer diálogo una vez más con el joven guerrero. ¿Qué es? Tyr cuestionó con una ceja levantada y su defensa aumentó. Sigbatur nunca tuvo la intención de entregarte a los forasteros, espetó Hikure pero Tyr permaneció en silencio, esperando a que aterrizara. Eres el hijo de Ragnar, eres la moneda de cambio más poderosa y alguien quiere tu cabeza más que Bingul Mark, Hikure hizo una pausa momentánea. Es alguien que conoces bien, se llama a Askild. Colbein podía escuchar el choque de espadas afuera y la batalla se intensificaba, la idea era quedarse aquí y luchar contra ellos en un espacio cerrado, pero Colbein no se sentía cómodo sentado sin hacer nada. El sabueso loco podría estar allí, destrozando a los enemigos, pero no sabía por cuánto tiempo podría seguir así, ya que todos tenían su límite. Colbein abrió la puerta y fue recibido por el aire agresivo que salió disparado a través de la puerta, entrecerró los ojos para protegerse de él pero esto no significaba que retrocedería. Avanzó y salió, para su sorpresa, tenían la ventaja y las bajas estaban todo menos controladas. Había cuerpos por todas partes, y el perro loco peleaba y mataba con facilidad. Colbein notó que aún no tenía todas sus fuerzas, lo cual fue interesante. Todavía tenían la ventaja, pero notó que los enemigos se centraban más en él, intentaban matarlo porque era la principal amenaza, pero esto también significaba que desconocían la existencia de Colbein. Colbein buscó a su hija, pero ella estaba escondida en lo alto de uno de los edificios construidos apresuradamente, disparando sus flechas como un francotirador mientras se adentraba en los enemigos. Ella estaba brindando respaldo a The Madound porque no se podía subestimar su importancia en esta pelea. El perro loco vio a Colbein, que estaba envuelto en una capa de pies a cabeza para que los enemigos no pudieran discernir su identidad. Sabía que si Colbein se movía demasiado, sus heridas simplemente se reabrirían y moriría desangrado porque todos estaban demasiado preocupados por no morir para rescatarlo.N-05-5L5.5. Gudrun pronto vio a su padre, estaba enojada porque Tyr le ocultaba su plan, pero entendió por qué lo hizo porque necesitaba que su reacción fuera creíble y estaba segura de que su reacción vendía la ilusión. Gudrun no estaba dispuesta a permitir que su padre muriera por segunda vez y tuvo especial cuidado para garantizarlo. Colbein fue descubierto y los enemigos se apresuraron a acabar con él rápidamente debido a su cuerpo intimidante. Estos atacantes fueron recibidos con múltiples flechas, pero Gudrun delató su posición con este ataque y la casa en la que se refugiaba pronto fue incendiada. Iba a arder si se quedaba y si saltaba, estaría rodeada de enemigos. Una pesadilla para una luchadora de larga distancia, pero no tenía otra opción. Gudrun saltó del edificio, dejando volar flechas caóticamente, matando a dos personas frente a ella antes de aterrizar, dándole espacio para correr a pesar de que sabía que la perseguirían. Pero alguien estaba detrás de ella para detener el avance a dos enemigos, era Nora. Nora se quedó, con su espada desenvainada mientras comenzaba a luchar, pero esta vez fue suficiente para que Gudrun disparara flechas para brindar apoyo a su amiga, ya que estaban demostrando ser un equipo formidable. Aglesniel hicieron un trabajo rápido con sus enemigos, pero se dieron cuenta de que ellos también habían perdido demasiados hombres, el perro loco también había matado a los enemigos que se concentraban en él. Necesitaban reagruparse porque Colbein sabía que los enemigos tenían muchos más hombres y que si venía otra oleada, no había forma de sobrevivir. Retroceder. Colbein dio las órdenes y todos salieron corriendo del campamento, el perro loco levantó al cacique y lo colocó sobre su hombro mientras corría hacia la oscuridad. Esta fue una victoria para el clan Sturlungar mientras celebraban, los habían hecho correr pero no había ningún lugar a donde correr. Debido a que estaban en camino de encontrarse con Axel y sus hombres, este era el peor resultado posible porque los guerreros bajo Axel eran mucho más experimentados que el guerrero promedio bajo el clan Sturlungar. Tyr estaba encerrado con Jhuj, le sorprendió que Asquilt hubiera ordenado su cabeza y que Batur no tuviera intenciones de retrasar el trato que había hecho con Sidney. Ahora entendía por qué Kjell estaba preocupado, las sospechas de Kjell eran acertadas y por eso quería las cabezas de Sturlungar y de su padre. Kjell sospechaba esto y había tomado las riendas para asegurarse de que Categat no obtuviera aún más poder usando a estos bárbaros porque si lo hicieran, Sidney les concede tierras. Compartirán territorio con un enemigo potencial, pero esta era la menor de las preocupaciones de Tyr cuando miró a su alrededor y supo que sus hombres no resistirían por mucho más tiempo, pero retirarse era lo correcto. Tyr sabía que su confianza se vería afectada, pero a este paso, moriría junto a sus hombres. Todavía había tantas cosas que quería lograr que Balaya era lo último que tenía en mente. ¿Quieres retirarte? Preguntó Jhuj, notando que el joven guerrero movía la cabeza de izquierda de derecha como si estuviera buscando una salida. ¿Retirada? Nunca dejaré que mis hombres mueran. Si mueren hoy, yo moriré con ellos, dijo Tyr, y la expresión del rostro descalera de incredulidad. Eso es una tontería. Ni siquiera los conoces. Sky perdió la calma, se estaba cansando del acto de caballería y se opuso a él por considerarlo pretencioso. ¿Los conoces? Me juraron la vida, son parte de mí, dijo Tyr. Los hombres bajo su mando escucharon esto y esto renovó su espíritu de lucha, ya que ahora sabían que si morían, Tyr moriría junto a ellos. No los iba a abandonar, ya no estaban luchando por su nuevo cacique pero su supervivencia dependía de su supervivencia. Sky estaba callada, siempre le habían enseñado que las personas están destinadas a ser utilizadas, y una vez que ya no sirven, las descartas como Hikuri acaba de intentar hacer. Tyr estaba abriéndose paso hacia ella, estaba atravesando su corazón endurecido porque no hay guerrero que no admire la lealtad. Hikuri, sin embargo, se mantuvo decidido y las palabras de Tyr eran sólo palabras porque las palabras se vuelven inútiles si uno muere, eventualmente, la historia se olvidaría de esas palabras pero no de las acciones, las acciones son eternas. El vendedor de esta batalla es lo que la historia recordará. Bjorn estaba despierto, no podía dormir porque se sentía intranquilo, no se sentía seguro dónde estaba a pesar de que sus hombres descansaban. Necesitaba aclarar su mente, necesitaba salir a caminar, la mayoría de sus hombres estaban dormidos y sólo unos pocos estaban despiertos. Entre los dormidos se encontraban Iván y Vido, lo que significa que Bjorn podía caminar libremente porque si estaban despiertos, lo seguirían. Bjorn estaba especialmente inquieto esta noche porque no sabía qué destino le esperaba él o a sus hombres mañana. Se aventuró lejos de su campamento temporal y en la distancia, este frío era otra cosa, ¿cómo sobrevivía la gente viviendo en condiciones tan crueles? De Agles-Novelc, ohm pero eso fue lo que le hizo creer que su hermano sería aún más fuerte que antes considerando las duras condiciones en las que vivía en contraposición a su propio estilo de vida mimado, a pesar de que Bjorn había estado en numerosas batallas de alta dificultad desde entonces. Sabía que el medio ambiente jugaba un factor crucial en términos de desarrollo y sabía que Tyr tenía que descartar lo que sabía si quería sobrevivir en un lugar tan cruel donde no estaban protegidos por reglas. Tyr, ¿qué estás haciendo? Bjorn preguntó en voz baja, pero pronto escuchó un cuervo, el graznido hizo eco y Bjorn se sintió atraído hacia él como si tuviera un efecto hipnótico en él. Siguió el sonido porque ¿por qué no? Sabía que no había enemigos alrededor como habían informado los exploradores, sabía que estaban solos aquí, por lo que no había ningún daño en explorar el entorno porque nadie sabía cuándo sería útil para ellos. Bjorn caminó y caminó, pero se encontró en un lugar extraño mientras el cuervo que había hecho ruido picoteaba el suelo helado. ¿Qué estás haciendo, amiguito? Bjorn le preguntó al cuervo y el cuervo pronto dejó de picotear el suelo, miró a Bjorn y continuó picoteando la nieve. Bjorn encontró esto extraño, era casi como si este cuervo se estuviera comunicando con él, diciéndole que lo ayudara a desenterrar lo que fuera que estaba buscando.N, 5, 5, 5L. 5I, 5I, I, Norte. Bjorn cedió a sus demandas y desenvainó su espada, comenzó a cortar el suelo sólido para revelar lo que había debajo de la superficie sólida. Comenzó a cavar la nieve con sus propias manos, hacía frío pero podía lograrlo sin sentir que sus dedos estaban a punto de caerse. Luego tocó algo extraño, esto debía ser lo que el cuervo quería sacar. Este contorno, era un cuerpo, no había dudas al respecto, pero ¿por qué el cuervo lo trajo aquí de todos los lugares? Bjorn investigó y lo que vio lo horrorizó, conocía a esta persona pero antes de que pudiera decir el nombre, se despertó sobresaltado no sin antes ver a un hombre tuerto con un bastón y un cuervo en su hombro. Bjorn se despertó gritando, sorprendiendo a todos a su alrededor. Simplemente tuvo una pesadilla pero no podía recordar su sueño por alguna razón. Debes haber tenido un sueño increíble, dijo Vigo, estaba completamente despierto y muchos más de sus hombres estaban despiertos que en su sueño. Esto era de esperarse considerando su estado de ánimo, debían estar alerta en todo momento. ¿Qué quieres decir? Preguntó Bjorn, estaba confundido en cuanto a lo que Vigo estaba insinuando. Para alguien a quien dices querer matar tanto, seguro que pronuncias mucho su nombre, comandante. Vigo bromeó con Bjorn, y esto demostró que el nombre que escapó de sus labios era el de su hermano. Acababa de ver el cadáver de Tyr en su sueño pero ni siquiera podía recordarlo. Bjorn no podía quitarse de encima que algo terrible estaba a punto de suceder. Necesitamos movernos. Hemos descansado lo suficiente, instruyó Bjorn, despertando a todos mientras montaban en sus caballos descansados y continuaban su viaje al amparo de la noche. Eres fuerte, Tyr Ragnarsson, pero tu fuerza no puede hacer mucho, dijo Hjul, envainando su espada y con esto, un Tyr inconsciente fue revelado, mostrando que había sufrido una derrota. El hijo de Ragnar estaba en el suelo mientras los guerreros que lo rodeaban lo vitoreaban. ¿Elegiste sacrificarte para salvarlos? Eres un niño extraño, dijo Hjul. Tyr había ordenado a sus hombres retirarse y decidió quedarse para asegurarse de que salieran con vida. La ira de Sigvatur seguramente se calmaría una vez que supo que el niño que mató a su hijo estaba vivo y capturado. Tyr sabía que no podían matarlo, y eso por sí solo le daba una ventaja, de ahí que hiciera algo tan imprudente. Pero sabía que si era capturado, las posibilidades de que lo mataran aumentarían exponencialmente, pero no por Sigvatur. Si lo hiciera, Sigvatur rompería la alianza que tenía con su aliado. Hjul echó a Tyr sobre su hombro pero también notó que Tyr había logrado infligir daño a la armadura que llevaba, algo que ni siquiera se dio cuenta de que sucedió. Hjul sabía que sin la armadura que llevaba habría estado en problemas, e incluso Skye se sorprendió por la gran lucha que dio, pero esta batalla dejó en claro que Hjul jugó un papel importante en la derrota de Sturla. Esta batalla terminó, tenemos que reagruparnos con Sigvatur y ordenó Hjul. No tenía intención de perseguir a las personas que se retiraban porque era posible que la estrategia de Sigvatur cambiara si descubría que Tyr estaba vivo. Hjul no quería privar a su jefe de esta elección, y tampoco necesitaban perder más hombres. El jefe de su ejército ha sido cortado, ¿cuál fue su siguiente paso? Mantuvieron las posiciones en las que acababan de luchar, restablecieron su dominio y recordaron a todos por qué eran tan temidos. Incluso los vikingos que habían cambiado de bando comenzaron a preguntarse si habían tomado la decisión correcta. Sigvatur había mostrado su intelecto superior una vez más, el plan de Tyr había fracasado lamentablemente. La batalla había resultado en la derrota de Tyr y sus hombres, Tyr había caído en la batalla para salvar a la mayoría de sus tropas porque entendía que mientras tuvieran números, tendrían posibilidades de luchar. Hjul estaba interesado en Tyr, el hombre que salió victorioso de dos monstruos. Las tropas se quedaron, atendiendo a sus heridos y matando a los enemigos que quedaban. Lo celebraron, vitoreando y gritando como fieras. Eaglesnorp 1, a o la batalla en todos los campos de batalla no duró más de 30 minutos, fue muy unilateral a pesar de las precauciones que habían tomado. Jukure llegó donde lo esperaba Sigvatur, nunca se unió a la batalla y los hombres que tenía inactivos eran de grandes proporciones, era una locura pensar que esta no era toda su fuerza pero aplastó a los enemigos sin esfuerzo alguno.N o 535L551N. Jefe, hemos asegurado la victoria y hemos traído de vuelta a Tyr Ragnarsson porque aún vive, dijo Jukure sin rodeos, había inclinado la cabeza en señal de respeto, pero Sigvatur parecía especialmente decepcionado con el intento fallido de Skye de matar a Tyr y su estado actual. No podía creer que un niño pudiera matar a su hijo y herir a una guerrera de alto rango de su clan a pesar de que ella estaba parcialmente herida. Sky, ¿qué significa esto? Me dijiste que lo cuidaste y dijo Sigvatur, sentado en una silla de madera con una bebida frente a él, no tenía planes de unirse a la batalla a juzgar por este estado. Pensé que sí, debe haber encontrado una manera de engañarnos. Sky ladró, inmediatamente se puso a la defensiva porque sabía lo que estaba insinuando Sigvatur. Si me permite, jefe, pidió Jukure y Sigvatur se lo permitió con un dedo levantado. No fue culpa de Sky porque los hombres que escaparon informaron lo mismo, informaron de su muerte, lo que significa que la espada del asesino lo golpeó sin duda o lo habría desmentido en su informe cuando regresó. He luchado contra Tyr, él es un guerrero hábil que tiene el potencial de incluso herirme, Jukure se apresuró a refutar lo que Sigvatur quería decir, no porque le importara lo que le pasó, sino porque Sigvatur no podía ver cuán amenazadora era esta joven guerrera. Posó a pesar de que estaba retirando sus golpes para no matarlo. Tyr Ragnarsson es fuerte, muy fuerte. No deseo que su viaje termine aquí, dijo Jukure y esto sorprendió a todos los que escuchaban considerando que Tyr había matado a Sturla. Explícate, Jukure, estas fueron las únicas palabras que escaparon de sus labios. Tyr Ragnarsson es mucho más valioso vivo que muerto. Me pregunté por qué todos lo quieren muerto, y me di cuenta. Todos temen su potencial, si pudo matar a Sturla, tu hijo, Jukure hizo una pausa porque sabía estaba en tendencia en terrenos peligrosos en el momento en que mencionó a su hijo, pero había que decirlo. Un niño que tiene el poder de ganarse los corazones de las personas que te han jurado la vida no debe ser tomado a la ligera. Quiero que consideres tomarlo bajo tu protección, él mató a Sturla para que sea digno de tomar su lugar, y con él de nuestro lado, estoy seguro de que podemos absorber al clan contra el que estamos en guerra, dijo Jukure, y sus pensamientos eran sensatos. Sigbatur podía ver la lógica detrás de sus pensamientos porque no había duda de que Tyr podría convertirse en un activo indispensable para ellos si podían influir en él, pero también se convertirían en objetivos de los otros reinos. Luchar contra un reino entero era muy diferente a luchar contra un clan con hombres y recursos limitados, la escala de la guerra de Besftolt fue en un grado y escala que no podían concebir. Te he escuchado, Jukul y he concluido, dijo Sigbatur mientras se levantaba de su silla y miraba directamente a Tyr. No se lo voy a dar a Bingulmar ni a Caterat, dijo Sigbatur y Jukule quedó satisfecho con su respuesta porque sabía que Sigbatur era lógico cuando se trataba de esas cosas. He decidido sentenciar a Tyr Ragnarsson, a muerte. Sigbatur le entregó su sentencia y Jukule pareció decepcionado por la respuesta de su jefe, pero lo esperaba. Muy bien, cacique, dijo Jukule, levantando su espada mientras se preparaba para decapitar al niño inconsciente, pero Sigbatur lo detuvo. No, Jukule, no será asesinado como a un perro. Si realmente mató a mi hijo, merece la muerte de un guerrero. La ejecución en combate decidirá esto, dijo Sigbatur y Jukule estaba contento con esta decisión. Colbein se había retirado, habían pasado las horas y pensaban que estaban a salvo, lejos de las fauces del peligro. Colbein se sintió mal al hacer esto considerando que Tyr estaba peleando en un campo de batalla diferente, pero estaba seguro de que Tyr percibiría que no podían ganar la batalla y solo porque perdieron esta batalla no significa que la guerra esté perdida. ¿Estamos a salvo? Gudrun le preguntó a su padre y Colbein ni siquiera estaba seguro de esto, sabía que no los persiguieron pero su enemigo era Sigbatur, alguien que actuaba como si tuviera algún tipo de previsión. Colbein estaba paranoico y tenía todo el derecho de hacerlo, pero pronto se dio cuenta de que sus sospechas eran válidas, ya que podía oír a la gente avanzar desde el otro lado. Avancen hombres. No dejen a ninguno de ellos con vida. La voz de Axel resonó y Colbein se dio cuenta en ese momento de que sus posibilidades de supervivencia habían eclipsado el cero. ¿Cu qué? Colbein exclamó porque sus hombres ya estaban exhaustos. Espera. No mates a las mujeres. Las usaremos para calmar nuestras pelotas. La voz de Axel hizo eco y Colbein supo en ese momento que se trataba de una batalla que no podía perderse o su hija sufriría un destino peor que el de una esclava. El rostro de pánico de Colbein se volvió severo cuando apuntó su espada en esa dirección y con una voz que nadie le había oído hablar antes, dio una sola orden. Matarlos a todos y amaneció y salió el sol, el número de muertos era insuperable y los cuerpos yacían esparcidos por todo el campo de batalla en diversas condiciones. Los dioses festejaron con muchas almas y se unieron a ellas en Balaya, guerreros que lucharían por el padre de todo. Colbein fue derrotado rápidamente, pero había escapado por poco de la muerte a pesar de sangrar profusamente, apenas podía moverse un centímetro mientras yacía en el suelo con sus cuerpos y los de sus hombres por todas partes. Hewudrun, murmuró Colbein en voz baja, con lágrimas brotando de sus ojos. La noche de la batalla, tuvo la oportunidad de matarla, algo que ella le había rogado que hiciera pero no pudo hacerlo, no podía matar a su hija y ahora, no sabía qué destino le esperaba. Ella era una joven virgen con buena cara, él sabía que ella sería el objetivo de los hombres allí. N5535 marca registrada 5 y 5 1 N. Axel no tenía ninguna razón para unirse a la batalla, la batalla terminó antes de que él pudiera llegar, pero vio algunas ganancias y decidió divertirse con lo que quedaba. Colbein se sintió vacío, ¿por qué pensó que tenían alguna posibilidad contra el clan Sturlungar? ¿Por qué no se quedaron en su territorio y vivieron bajo el control de los otros clanes? ¿Era demasiado tarde para ceder o era el final? Colbein había perdido toda la confianza que tenía en esta guerra. La muerte de Gisur fue el punto de inflexión porque su fuerza era lo que necesitaban en ese momento exacto. Todo parecía desesperado y ahora Colbein podía sentir que su propia vida llegaba a su fin a pesar de todo lo que había hecho para asegurarse de que no fuera así. Colbein perdió el conocimiento, pensó que esto era la muerte ya que su cuerpo quedó inerte, no estaba contento con este destino con el que los dioses lo habían maldecido pero tampoco pudo luchar contra él. Los hombres que aún podían luchar habían huido esa noche, corrieron para salvar sus vidas y Colbein comprendió que no todos podían aceptar la muerte, no todos los guerreros tenían prisa por ir al balaya. Algunos eligieron la vida antes que la muerte y Colbein no podía culparlos por ello. Había fracasado como jefe, su contribución a esta guerra no era nada del otro mundo. Debería haber sido él quien murió, no Gisur porque si Gisur fuera el que estuviera en su lugar, estaba seguro de que habría luchado mucho más. No se veía apto para balaya, no había manera de que Odín lo quisiera en sus pasillos. Colbein. Colbein escuchó que alguien lo llamaba, pero asumió que era una de las voces en su cabeza, ya que las había estado escuchando durante toda la noche, entrando y saliendo de la conciencia. ¿Muerte? ¿Has venido a salvarme? Colbein intentó pronunciar estas palabras pero su boca no podía pronunciarlas. Date prisa. No podemos dejarlo morir. Una voz autoritaria ordenó y Colbein pronto sintió unas manos sobre él, aplicando presión en la herida que se había reabierto. ¿Por qué sigues salvándome? Colbein pensó para sí mismo, no sabía qué hacer y lo odiaba, por primera vez en su vida se cuestionó si era apto para ser cacique. Tir recuperó la conciencia y estaba atado, experiencia a la que se había acostumbrado, estaba en un ambiente propicio, no lo dejaron afuera en la nieve ni le pusieron nada que pudiera causarle daño. Eagles no apuno, a Otir lo encontró extraño, francamente no esperaba despertar, estaba seguro de que un sueño eterno lo esperaba, lo que le hizo preguntarse qué pretendía hacer Sigbatur con él. ¿Quería entregárselo a Askild? Tir no estaba dispuesto a permitir eso porque estaría casi muerto si lo hacía. Askild lo mataría o lo usaría para destruir a su familia, experimentó de primera mano lo manipulador que era Askild y eso lo puso en alerta máxima. ¿Por qué sigo vivo? Se preguntó Tir y en el momento en que lo hizo, escuchó pasos en el lugar donde estaba alojado. ¿Estás despierto? Y Sky fue la primera en saludarlo ya que ella era la encargada de velar por él, sus heridas hacían que es y fuera la única tarea que podía realizar correctamente. No celebraría estar vivo si fuera tú, Sigbatur no planea entregarte, dijo Sky y Tir instintivamente supo lo que quería decir a continuación. ¿Je, planean matarme, no? Tir fue retórico en su respuesta y Sky sintió curiosidad por saber qué tipo de cara tenía. Ella se sorprendió e irritó al mismo tiempo cuando puso sus ojos en él. Tir no parecía asustado sino más bien emocionado porque si no estaba muerto, significaba que tenía posibilidades de ganar. El dios siempre lo favorecería y, por alguna razón, sabía que todo saldría bien cuando recordó las palabras del ciego en Westfold cuando lo tocó. El niño que no debería existir, creo que lo entiendo ahora, susurró Tir para sí mismo, pero Sky estaba lo suficientemente cerca para escucharlo. ¿Lo has perdido? Sky le preguntó por qué no entendía de qué diablos estaba hablando y no tenía interés en descubrirlo. Cuando mate a Sigbatur, ¿te unirías a mí entonces? Tir le preguntó y esto la sorprendió, miró a izquierda y derecha como si las palabras que él había dicho pudieran implicarla. Silenciar. Sky lo hizo callar porque esto era lo último que necesitaba en este momento, pero desafortunadamente, sus palabras habían llegado a oídos de Sigbatur, quien casualmente bajaba aproximadamente en este momento. ¿Matarme? ¿Quieres batirme en duelo? Sigbatur apareció a la vista y el líder de Sturlungar y todo lo que necesitó Tir para perder su capacidad de hablar fue una mirada. Este sentimiento era mucho más denso que lo que sentía con Sturla, su cuerpo se sentía como plomo y su garganta se cerró, pero Tir lo atravesó y dijo. No deseo batirme en duelo contigo, jefe, deseo matarte. Colbein estaba lo suficientemente bien como para abrir los ojos, se despertó y realizó una rápida inspección de su entorno y vio que las personas a su alrededor no eran otros que los miembros del clan Sturlungar que estaban luchando bajo el mando de Tir. Colbein lanzó un fuerte suspiro de alivio en el momento en que los vio porque esperaba que Tir estuviera a salvo considerando la escalada de la batalla y si Tir estaba a salvo, entonces las cosas seguramente saldrían a su favor. ¿Dónde está Tir? De esos bastardos tienen a Gudrun. Colbein gritó pero el hombre con el que parecía confundido porque no conocía a ningún Gudrun. Tir se ha ido, estas fueron las únicas palabras que salieron de sus labios y el rostro de Colbein parecía desesperado en el momento en que escuchó esto. ¿Qué diablos quieres decir con que se fue? Colbein ladró, agarrando su torso pero el dolor que sacudió su cuerpo lo obligó a retroceder. Lo tienen, él nos protegió. Éramos sus enemigos hace solo un par de días y él desperdició su vida por nosotros, no sé si eso es admirable o una locura, dijo el hombre, apretando su rostro mientras las lágrimas corrían. Por sus mejillas. Colbein tuvo que calmarse al darse cuenta de que no era el único estresado por lo que estaba sucediendo. No sabía lo que estaba pasando pero sabía que esta gente necesitaba un líder. Si iba a salvar a Tir, la tasa de éxito era cercana a cero, pero tenía mayores posibilidades de salvar a su hija. Colbein tuvo que tomar una decisión muy difícil. Axel se estaba cambiando y prendiendo, sus hombres estaban contentos con la cosecha en esta batalla porque habían adquirido muchas mujeres. Axel era un hombre que podía superar a Ulf en combate, por lo que no era, ni mucho menos, débil. Observó a sus hombres salirse con la suya con las mujeres que habían conquistado. Axel no podía creer que Kjet no se uniera a esta fiesta y tampoco regresara al campamento. Había montado un campamento temporal para disfrutar esto porque planeaba matar a las niñas cuando terminara con ellas. Las chicas estaban en una jaula y las personas se turnaban para elegir a la que atacarían, pero no podían saltarse, tenían que elegir a la chica antes de poder pasar a la siguiente, por lo que si un guerrero no estaba interesado. Tuvieron que esperar hasta que eligieran a la chica presente y así sucesivamente. Gudrun estaba más abajo en la fila, por lo que todavía tenía tiempo para pensar en escapar. Pero las cosas parecían desesperadas, Axel no era un guerrero común y corriente y estos no eran vikingos comunes y corrientes. Eran vikingos que habían librado guerras reales. «Cálmate Gudrun, vendrán por nosotros», susurró Nora, parándose justo a su lado mientras intentaba tranquilizarla. Gudrun nunca ha tenido relaciones sexuales y esa tampoco era forma de que una chica perdiera su virginidad. Nora simplemente iba a dejar que sucediera, sabía que Gudrun sentía algo por ti y esa no era forma de que una chica perdiera su virginidad. «Gudrun, cambiemos», dijo Nora, quería ganarle todo el tiempo posible a Gudrun mientras las damas intercambiaban lugares. Axel se dio cuenta de esto y las retó porque otras chicas rogaban por intercambiarse entre sí, pero la verdadera naturaleza de la humanidad prevaleció ya que cada una solo se cuidaba a sí misma, pero estaban Gudrun y Nora, cuidándose entre sí. «Joder, actúa con naturalidad», le susurró Nora de Gudrun. El rostro de Gudrun se veía pálido, estaba aterrorizada porque estos hombres ni siquiera ocultaban sus actos descarados, los violaban abiertamente y algunas niñas murieron durante el acto. Axel caminó hacia las chicas en la jaula y una sonrisa siniestra apareció en su rostro. A diferencia de las otras chicas allí, Gudrun parecía joven y fresca, Axel decidió entonces que se la quedaría para él. No necesitaba obedecer la alineación e inmediatamente tiró de la muñeca de Gudrun. «Por favor llévame». Nora suplicó. El sol apenas lograba atravesar las densas nubes, pero ya era más del mediodía, alrededor de las 4, 54 pm. Les permitieron descansar la noche anterior y les alimentaron considerando lo que tenían en mente. Axel abofeteó a Nora, tirándola al suelo mientras se llevaba a Gudrun. Nora estaba aturdida, se había golpeado la cabeza con la madera de la que estaba compuesta la jaula. Gudrun gritó y luchó en pano, pero todo esto provocó risas burlonas entre los vikingos que los rodeaban. «Ja ja ja. Todos tendrán su turno cuando termine». Dijo Axel mientras la llevaba a una tienda de campaña. Nora se volvió a poner de pie, notó lo rápido que la fila se iba agotando después de este acto porque temían que Axel rompiera su nuevo juguete y viniera por otro. Nora sabía que a ese ritmo la llevarían en menos de dos minutos. «No hay nada mejor que la carne de una joven», dijo Axel en voz alta, y Gudrun inmediatamente adoptó una postura defensiva. «Si te acercas más. Te mataré a ti o a mí mismo». Gudrun ladró, Axel no pareció impresionado por esta amenaza y se limitó a mirarla fijamente. «Grita», instruyó Axel, la expresión que tenía en su rostro cuando estaba afuera había desaparecido. Ella lo había visto participar en este trato inhumano hacia las mujeres, ya que ya se salía con la suya con una, pero su rostro no era el mismo que entonces. «No mostraré miedo». Gudrun ladró. Axel se besó los dientes con irritación y se arrastró hacia ella y se escuchó el grito. Los vítores afuera resonaron, Axel había cambiado desde la guerra porque se dio cuenta de que no había honor en la derrota, nadie recuerda al honorable guerrero y todo comenzó con Égil. Si tan solo Égil hubiera matado a Asher, nada de esto habría sucedido ya que Categat no tendría motivos para hacer la guerra considerando que Asher había invadido su territorio. Askel había desperdiciado todo vestigio de dignidad que tenía. Y ahora, Gudrun estaba a punto de convertirse en una estadística. Tyr había desafiado a Sigvatur, algo que sorprendió a Skye. «¡Cállate! ¿Qué te da derecho a hablarle así al cacique?». Skye estaba furioso porque tenía que haber un límite para su arrogancia, pero Sigvatur levantó un dedo y los labios de Skye se cerraron con fuerza. «¿Quieres matarme?» preguntó Sigvatur, agachándose para mirar al chico en el suelo o a los ojos. «¿O deseas provocarme para que deje de lado la precaución?». Sigvatur vio la táctica de Tyr y no estaba mordiendo un cebo tan barato. Sabía que darle a Tyr una oportunidad le daría demasiada importancia y notoriedad que no merecía. Tyr estaba nervioso, este hombre tenía una presencia que ni siquiera su padre tenía antes de dejar Categat. Sigvatur lo hacía sentir pequeño, quería hundirse en sí mismo. «¿Dime una cosa?» preguntó Sigvatur, estaba tranquilo a pesar de hablar con el chico que supuestamente mató a su hijo. El lenguaje corporal de Tyr le dijo a Sigvatur que estaba dispuesto a decirle todo lo que necesitara saber. «¿Cómo murió Sturla?» cuestionó Sigvatur, quería saber cómo pasó su hijo en sus últimos momentos. Murió galantemente, lo maté decapitándolo pero eso fue solo porque no podía matarme y estaba ocupado con Gisur. «No lo mate justamente», dijo Tyr, y pudo ver el orgullo en el rostro de Sigvatur porque todo sabía lo fuerte que era Gisur y pensar que había dado a luz a una persona que podía defenderse de Gisur era una bendición en sí misma, pero esto no alivió la pérdida que sintió por la muerte de su hijo. Se sentía vacío, pero sabía que Sturla había hecho lo suficiente para que los titanes estuvieran orgullosos, por lo que no le preocupaba no volver a reunirse nunca con su hijo. «Al menos mató a Gisur», se dijo Sigvatur, pero Tyr simplemente se rió entre dientes al escuchar esto. «¿Maté a Gisur?» «Maté a Gisur después de matar a Sturla», dijo Tyr, pero Sigvatur no se sorprendió por esta revelación. «Ja ja ja». «Por supuesto, lo sabía. Sabía que solo podías matar a mi hijo si estaba distraído y tampoco había manera de que Gisur se sacrificara, él no es un luchador noble. Si Sturla peleara contigo solo, nunca lo habrías hecho. Lo tocaste, así que si lo mataste, en ese momento, Gisur debía haber estado vivo para permitirlo, entonces, ¿cómo murió Gisur? Ahí es donde entras tú», Sigvatur fue brillante y Tyr se quedó sin palabras porque acababa de diseccionar toda su pelea en meros segundos. «Por eso quiero darte la muerte de un guerrero. No te lo reprocho, esto es una guerra y luchamos para proteger lo que es nuestro. Me parece triste que mi hijo haya tenido tal final», dijo Sigvatur, poniéndose de pie. «No te odio, Tyr Ragnarsen. Entiendo por qué tanta gente te quiere, pero también me doy cuenta de lo peligroso que eres. Quiero asegurarme de terminar tu vida con estas manos», dijo Sigvatur, alejándose del Tyr. Y en la distancia. Tyr, en ese momento, se dio cuenta de que necesitaba salir de allí lo antes posible o moriría. La calma en la voz de Sigvatur era alarmante, podía sentir su inmensa intención asesina y aún así estaba muy tranquilo. Tyr nunca había visto algo así antes y sabía que, con absoluta certeza, moriría. Llegó el turno de Nora y fue tomada, ni siquiera se molestó en resistirse. Tyr no vendría, nadie vendría y ella sólo podía imaginar por lo que estaba pasando Gudrun. Así era, así iba a terminar su vida y se arrepentía de ser dama ahora más que nunca porque si fuera hombre al menos habría muerto con honor. El vikingo que se la llevó la arrojó al suelo y comenzó a desgarrarle la ropa pero Nora ni siquiera respondió. El hombre encima de ella era atroz y olía a algo terrible. Nora se había rendido y recién comenzaba a pensar en el resultado de la guerra. Tyr salía victorioso, sonriendo al pensar en ambos celebrando y bebiendo cerveza. Nora sabía que las cosas no debían terminar así y odiaba que terminara de esa manera. Ni siquiera sabía si su hermano estaba vivo o no, no podía darse cuenta de lujo de perder a Finn pero las posibilidades de que él estuviera vivo eran escasas, pero esto no significaba que tuviera que aceptar la dura realidad que podría ser ya que tenía espacio. Por delirios al considerar que éste iba a ser su último día en la tierra, ella no iba a ser contaminada por algún guerrero don nadie mientras se colocaba la lengua entre los dientes, estaba lista para terminar con todo pero sintió un golpe tan fuerte que se sintió momentáneamente en blanco. El hombre se había dado cuenta, sabía lo que ella estaba intentando hacer y no tenía intenciones de follar con un cadáver, pero pronto se produjo un sonido caótico. Nora estaba demasiado aturdida para saber qué estaba pasando pero podía oír el choque de espadas. Pensó que estaba alucinando hasta que vio una flecha a atravesar la cabeza del hombre que estaba encima de ella. Su cuerpo inerte cayó sobre ella, asfixiándola bajo su peso, Nora luchó porque no había manera en el infierno de que ella saliera así. Ella logró quitárselo de encima y ponerse de pie. El puñetazo había dañado la nariz de Nora, no podía creer que había perdido la esperanza, no había manera de que Colbeín permitiera que su hija desapareciera mientras él vivía. Pero eso era cierto, ¿dónde estaba Gudrun? Esto no fue lo único que notó Nora, estas personas que los habían rescatado, no reconocieron a una sola persona. Los hombres de Axel no fueron rivales para ellos y Nora tropezó hacia atrás pero chocó con alguien en el proceso. Miró hacia atrás con temor porque pensó que esto sería lo último que vería, los ojos azules de un hombre enorme. ¿Es esto? Este fue el último pensamiento de Nora. Axel salió a ver de qué se trataba la conmoción y se sorprendió al momento en que vio hombres a caballo y la cresta que llevaban, Axel se rió entre dientes porque ¿cuáles eran las probabilidades de que se toparan con ellos, guerreros de Catedrat? El hombre que vio Nora le dio su chaqueta para tapar su desnudez. Je gracias, Nora fue cautelosa con lo que dijo y cómo actuó porque no sabía quién era esta persona y sólo quería salir de allí antes de que las cosas empeoraran. No puedo creer lo que ven mis malditos ojos. Exclamó Axel, parecía emocionado mientras fijaba sus ojos en el hombre de ojos azules que le había regalado a Nora la chaqueta que llevaba. Axel, entonces los rumores eran ciertos, ¿qué asuntos tienes aquí? El hombre de ojos azules pasó rozando a Nora y caminó directamente hacia Axel, Nora había visto la fuerza de Axel y sabía que era un enemigo muy fuerte y estaba aún más sorprendida de que sus hombres pudieran reagruparse y contraatacar a pesar de haber sido emboscados como inicialmente. Sin suad. Debería preguntarte eso, Bjornironside. En el momento en que pronunciaron este nombre, Nora se quedó paralizada porque había oído hablar de él por medio de Tyr, sabía quién era exactamente. Ese es Bjornironside. El hermano de Tyr. Nora tragó saliva ante este pensamiento porque Tyr había hablado muy bien de él. Nora volvió a la realidad, Gudrun, ¿dónde estaba? Tenía que estar en esa tienda y Nora tenía toda la intención de sacarla de allí. Puedes unirte al espectáculo, hijo de Ragnar, propuso Axel ya que todavía había muchas mujeres por ahí, o al menos reutilizables, pero Bjorn estaba disgustado por este lugar. Era repugnante y no podía soportarlo personalmente ni participar en él. No tengo nada que hacer contigo, dime dónde está Tyr, pidió Bjorn sin rodeos. Tyr, recuerdo a alguien con ese nombre, bromeó Axel, pero Nora sabía que esta era su oportunidad de ser buena con Bjorn diciéndole lo que necesitaba saber. Ese señor. Nora llamó, Bjorn giró la cabeza para ver qué tenía que decir, pero en el momento en que lo hizo, Axel se abalanzó sobre él con la intención de cortarlo por la mitad, pero Bjorn lo había anticipado. Desembainó su espada y la blandió con tal poder que Axel abandonó toda idea de atacarlo y pasó a la defensa, bloqueando el ataque de Bjorn pero su fuerza física envió a Axel volando a unos metros de distancia. ¿Elegiste atacarme cuando te estoy dando la espalda? ¿Has caído, Axel? Dijo Bjorn, Axel pudo sentir el retroceso, la mano en la que tenía la espada comenzó a temblar. ¿Cuke? Axel se sorprendió de tener tanta fuerza y pudo sentir que le temblaban los dedos. Bjorn siempre había sido un tipo físico y por eso Ulf lo entrenó, y Bjorn había mostrado una fuerza sobrehumana a una edad tan temprana. Nora aprovechó esta oportunidad para correr hacia la tienda y agarrar a Gudrun, pero se sorprendió por lo que vio, Gudrun estaba intacta, ni siquiera su ropa fue tocada. ¿Estás bien? Nora le preguntó y Gudrun no parecía tan traumatizada como cuando la arrastró hasta aquí. Él simplemente me habló, sabía que yo era una niña y me sacó de la jaula para que los demás no me tocaran, Gudrun parecía sorprendida, sonaba como si todavía estuviera incrédula porque había asumido lo peor, y así lo hizo Nora. ¿Él te protegió? Nora preguntó y Gudrun asintió para afirmar esto. Vio el estado actual de Nora y estaba demasiado asustada para preguntar si la habían tocado porque era un tema delicado y no sabía cómo respondería Nora al respecto. Estoy bien, no me tocaron, dijo Nora con una sonrisa tranquilizadora pero sintió la mano de Gudrun tocar su rostro herido. N-O-5-5-5-5-5 y en lo siento, Nora, se disculpó Gudrun, Nora se sorprendió de por qué se disculpaba considerando que no había nada que pudiera hacer. Ahora no es el momento, no sé qué está pasando pero mejor ni Don Sire está aquí y está luchando contra ese hombre. Necesitamos salir de aquí. Dijo Nora, poniéndose de pie, el hermano de Tyr. Podemos conseguir que nos ayude a rescatar a Tyr. Dijo Gudrun, poniéndose de pie y corriendo afuera sin pensarlo dos veces. Esperar. Nora gritó porque no conocía la situación actual de la batalla afuera ya que dudaba que Bjorn pudiera derrotar a ese hombre. Nora corrió detrás de Gudrun y ambas vieron algo que no esperaban. Era Bjorn de pie sobre un axel en el suelo, con su espada presionada contra su cuello. Cualquiera que sea la batalla que ocurrió, no duró mucho y Bjorn fue el vencedor. Vieron múltiples heridas en Axel y ninguna en Bjorn, fue una batalla unilateral que no duró ni cinco minutos. Te has vuelto más fuerte, Bjorn y Don Sire. Askel lo elogió pero a Bjorn no le gustó el cumplido, quería saber dónde estaba Tyr y esa era la única razón por la que Axel seguía vivo. Tu espada se ha desafilado, Axel y respondió Bjorn, Axel no se había vuelto tan fuerte como debería debido al estilo de vida que adoptó, había perdido ese hambre que lo convertía en un guerrero en primer lugar. ¿Dónde está Tyr? Bjorn preguntó una vez más, presionando su espada más profundamente en su cuello, lo suficiente para hacer sangrar. También podrías matarme porque tu hermano está muerto. Axel se burló de él porque era consciente de la fuerza que poseía Sigvatur y no había forma de que Tyr sobreviviera. Esta fue exactamente la razón por la que Sigmy fue cauteloso con esto. Tyr, murmuró una voz que no pertenecía ni a Bjorn ni a Axel. Bjorn ladeó la cabeza en esa dirección y una vez más apartó los ojos de Axel. Tyr está en peligro. Necesitamos tu ayuda. Gudrun exclamó y en el momento en que dijo esto, Axel se movió para atacar a Bjorn, pero antes de que pudiera hacer algo, su cabeza abandonó su cuerpo. Axel no pudo derrotar a Bjorn por una sola razón ni fue que había abandonado la esencia de lo que es un vikingo y había dejado de buscar fuerza como debía y, al hacerlo, sus sentidos se embotaron. Este no podía ser el hombre que mantuvo a Ulf en un punto muerto hace unos años. Llévame con Tyr Ragnarsson, dijo Bjorn. Nora se quedó sin palabras en el momento en que salió, todos habían sido derrotados y todos los enemigos habían sido asesinados. ¿Qué es esto? Las cosas se han puesto interesantes, Bjorn había llegado con tal impacto pero ¿cómo logró encontrarlos? ¿No debería haber pasado primero por Chead antes de poder llegar hasta ellos? Bjorn se puso en contacto con Chead y Chead le contó sobre la muerte de su hermano. Esto no debilitó en absoluto la determinación de Bjorn, ya que Bjorn sabía que Tyr no podía estar muerto. Discutió con Axel a pesar del sueño que tuvo que respaldaba esta afirmación, pero ¿por qué un cuervo lo llevaría hasta un cadáver, más aún, lucharía por romper el hielo como si estuviera tratando de salvarlo? Bjorn, desafortunadamente, no podía recordar este sueño, pero sólo sabía que Tyr estaba vivo. Era como si su cuerpo le dijera lo contrario y él fuera a confiar en él. Bjorn desafió a Chead, pero Chead no tenía ningún interés en Bjorn porque sabía que perdería hombres y lo último que necesitaba era oponerse a Chead tan descaradamente porque le causaría problemas a Cindy. Le dio un pasaje a Bjorn y le dijo dónde podía encontrar a Axel, ya que Axel era quien se había unido a la guerra. Vigo quería probar Chead porque ¿qué hacía allí un hombre discapacitado si no deseaba morir? Vigo estaba seguro de que Bjorn los mataría a todos, pero no lo hizo. Bjorn no tuvo tiempo para una batalla tan infructuosa, especialmente ahora, y aceptó la palabra de Chead. Iván se sorprendió por lo amigable que era Chead y lo rápido que traicionó a los suyos, pero esto no fue traición, Chead siempre había actuado en el mejor interés de Cindy. Esto fue evidente cuando intentó matar a Asmund porque pensó que estaba debilitando a Cindy en este momento, Axel era ese punto débil. Ha perdido sus visiones, sus objetivos y ahora es un lastre. Chead eligió el bienestar de Cindy por encima de todo, pero Chead no era tonto, había enviado en secreto un explorador para seguirlos desde la distancia para poder determinar el resultado de la batalla porque sería problemático si Axel regresaba. Arrastraron a Tyr afuera, todavía estaba atado y lo arrojaron a una arena improvisada, con púas de madera estableciendo el rim y muchos vikingos de aspecto enojado a su alrededor. Estaban gritando y gritando, pero a Tyr esto no le molestó porque estaba familiarizado con esto ya que había estado en múltiples duelos, pero esto se sentía diferente. N-5B-53-5R-5I-5I-N. ¿Es esto a lo que todos habéis recurrido? Tyr se burló de ellos, viendo que si iba a morir tenía toda la intención de hacerlos enojar lo más posible porque no tenía nada que perder. Sois todos tan patéticos. Yo maté a Sturla, ¿qué os hace pensar que no puedo matar a todos los que entran en este ring? Tyr seguía gritando, lo había perdido o más bien así sonaba. Soy Tyr Ragnarsen. El hijo del gran Ragnar Lothbrok. ¿Te crees lo suficientemente fuerte como para enfrentarte al ejército de mi padre? No tienes idea de qué caja estás a punto de abrir, pero incluso muerto, saldré victorioso. Dijo Tyr. Sigvatur le permitió hablar porque éstas podrían muy bien ser sus últimas palabras. Te quité tu símbolo de fuerza, te quité el orgullo de tu clan y moriré sonriendo, dijo Tyr y los vítores pronto cesaron cuando comenzaron a mirarse confundidos. Se suponía que debía estar asustado porque su vida estaba llegando a su fin, pero parecía estar sucediendo todo lo contrario. Ese es todo un discurso. Entiendo cómo pudiste influir en los corazones de mis hombres, Sigvatur elogió la capacidad de Tyr para conmover los corazones de las personas. Una persona pronto entró al ring y Tyr apretó los dientes al momento de ver quién era, no era otro que Hikury. Tyr le besó los dientes porque quería dispararle a Sigvatur pero también notó que Hikury no tenía su armadura puesta. Lo que significa que pretendían que es de fuera una pelea justa. Tyr Ragnarsson, seré tu verdugo, habló Hikury, estaba tan tranquilo como un pepino ya que llevaba consigo una espada, estaba curvada como la que antes no había logrado quitarle la vida a Tyr. ¿Voy a defenderme desarmado? Tyr cuestionó pero le arrojaron una espada y un escudo frente a él. El arma preferida de Tyr nunca ha sido un escudo o una espada, no sería exagerado decir que esta era la primera vez que usaba esta combinación de armas. Tendrás una oportunidad de ganar, toma tu arma para que podamos comenzar la ejecución, dijo Sigvatur y Tyr notó la palabra elegida. No usaron el juicio, usaron la ejecución, es decir, si hubiera logrado matar a Hikury, nada habría cambiado. Consideró esta posibilidad, pero todo esto sólo importaría si lograban matar a Hikury. Hikury era fuerte y no era un debilucho de ninguna manera, ya que lo había derrotado sin esfuerzo en su encuentro anterior y no cometió el mismo error que Sturla. Sabía que no debía matarlo, pero lo habría matado si fuera necesario, ya que Sigvatur ni siquiera era consciente de su existencia, por lo que no habría ningún daño en ello. ¿Estás listo? Hikury le preguntó y el joven guerrero se apresuró a recoger su espada y su escudo. Tyr asintió, respetaba a Hikury ya que había demostrado ser un hombre respetuoso, estaba tranquilo y calculado. Todos sus movimientos tenían un propósito y ninguno fue en vano, así de preciso era. Tyr estaba visiblemente incómodo con el escudo en la mano, pero incluso él sabía que lo necesitaba contra Hikury, sin su armadura, tenía una oportunidad de luchar. La pelea comenzó en el momento en que Sigvatur dio la señal. Y ambos vikingos se acusaron mutuamente de que la ejecución de Tyr Ragnarsson había comenzado oficialmente. Tyr Ragnarsson estaba inmerso en lo que podría llegar a ser la pelea más importante de su vida. Se enfrentaba a Hikury. Un hombre que lo ha superado en dos ocasiones y Tyr aún no ha descubierto cómo derrotarlo pero se podría decir que su armadura lo ayudó mucho en esas dos ocasiones pero esto también significa que Hikury había visto algunos de los trucos que Tyr tenía. Sus mangas y estaba mejor equipado para contrarrestarlas porque la experiencia es el mejor maestro. Hikury descargó su arma sobre el escudo de madera de Tyr, la fuerza casi lo partió en dos, lo que obligó a Tyr a ganar algo de distancia entre ellos. No recordaba que Hikury fuera tan fuerte esencialmente, entonces, ¿de dónde vino esta fuerza? Hikury no tenía prisa y permitió que Tyr se recompusiera mientras los guerreros que lo rodeaban se burlaban del chico de piel oscura. Sigvatur tenía curiosidad por ver qué podía hacer Tyr de primera mano y el discapacitado que le dio a Tyr era Hikury sin escudo. Tyr sabía que tenía que luchar de forma inteligente, no podía confiar únicamente en sus habilidades, ya que muchas veces han demostrado ser insuficientes. Respirando y los ojos de Hikury se abrieron ligeramente por la sorpresa. Tonto. Estás lleno de oportunidades. ¿Eres siquiera un guerrero? Gaaya. Un vikingo al azar dijo, pero sólo unos pocos sintieron que no se trataba de una postura descuidada sino de una postura de batalla real. Interesante, pensó Sigvatur para sí mismo mientras se encontraba cada vez más involucrado en esta batalla a medida que pasaba el tiempo. Hikury sabía que tenía que ser cauteloso porque una postura tan descuidada significaba que Tyr renunciaba a defender y se concentraba en contraatacar. Era el más rápido de los dos guerreros, por lo que este era un medio de combate eficaz para él. Hikury cometió un error de cálculo y pensó que Tyr estaba esperando a que él diera el primer paso, pero ese no fue el caso. Tyr atacó a Hikury, Tyr sabía que su escudo no aguantaría mucho más y sabía que tenía que encontrar una manera de derrotar a Hikury antes de que cediera. Tyr esperaba un ataque con la espada y por eso priorizó los movimientos de la parte superior del cuerpo de Hikury. Pero esto no significaba que descuidara la parte inferior de su cuerpo, ya que había aprendido un par de cosas al respecto al ver a Hisur pelear con Sturla. Acumuló el conocimiento de las batallas que ha presenciado y experimentado para mejorar aún más su lucha. Pero todo lo que hizo Hikury fue usar el escudo de Tyr como un trampolín para saltar sobre él, evadiendo preventivamente cualquier ataque que hubiera planeado para empezar. Hikury aterrizó detrás de él y antes de que Tyr pudiera girar, Hikury había empujado su espada para empalar al joven guerrero desde su punto ciego, pero Tyr lo esquivó perfectamente sin verlo simplemente esquivando el ataque como si fuera un sauce danzante, esto efectivamente cambió su lenguaje corporal. Todos guardaron silencio y las burlas cesaron porque no podía creer lo bueno que era para poder esquivar un ataque desde su punto ciego. Era como si tuviera ojos en la nuca. Tyr giró como un bailarín de ballet alrededor del ataque y apuntó su codo directamente a la cara de Hikury antes de que pudiera retraer su espada, pero el guerrero experimentado lo bloqueó con su otra mano. Al obligar a Tyr a distanciarse una vez más de Hikury, todos pensaron que sería una ejecución de un solo golpe, pero resultó ser mucho más entretenida de lo que habían esperado. Tyr sabía que tenía que tener paciencia, no podía apresurarse. Ya veo, conoció a Torvald, pensó Sigbatur y comprendió que como Tyr sobrevivió durante tanto tiempo de repente tenía sentido para él. Tyr sabía que necesitaba ser más rápido si quería atravesar la defensa de Hikury. Tyr cargó contra él una vez más pero hizo algo extraño, se arrojó su escudo como un proyectil después de llegar muy cerca de Hikury. Hikury sabía que no podía esquivarlo porque si lo hacía, quedaría expuesto al ataque de Tyr. Tenía dos opciones aquí. Esquivar el ataque y aumentar la probabilidad de lesionarse al 70% o bloquearlo y reducirlo al 50%. Tyr sonrojado porque sabía que había superado a Hikury en cuanto a velocidad, pero lo que no tuvo en cuenta es que existe una tercera opción. Hikury pateó el escudo hacia Tyr y la única razón por la que Tyr pudo esquivarlo fue por su velocidad y eso fue apenas, aterrizando torpemente. Hikury iba a terminar con este ataque final mientras agarraba la empuñadura de su espada con ambas manos para aumentar su poder de ataque, no había manera en el infierno de que Tyr pudiera bloquearlo porque su fuerza nunca ha sido el aspecto más impresionante de sí mismo. Hikury bajó su hacha como un verdugo y el cuerpo de Tyr le hizo imposible esquivarlo. Tyr, sin embargo, había planeado esto ya que lo había aprendido antes con respecto a las lagunas. Había creado una apertura engañando a Hikury haciéndole creer que era obra suya. Todo lo que había aprendido fue modificado hasta que fue refinado y exclusivo sólo para él. Esta vez funcionó a su favor. Tyr siempre había sido ágil y eso fue lo que hizo posible esquivar el ataque que se desplomó y ahora Hikury era el que estaba en una posición desventajosa. Había girado con todas sus fuerzas así que no había manera de que pudiera recuperarse antes de que Tyr atacara. Tyr apoyó suavemente la fría hoja de acero en el cuello de Hikury. La espada de Hikury golpeó el suelo aproximadamente al mismo tiempo. Este único movimiento demostró que Tyr había superado a Hikury en su breve intercambio. Los susurros comenzaron porque nadie había visto nunca a Hikury siendo empujado tan lejos. Tyr se movió para decapitarlo sin dudarlo pero se dio cuenta en ese momento que la espada que le habían dado estaba desafilada. Y lo que siguió fue un golpe en su sien derecha, que envió al joven guerrero volando hacia la estaca de malera, rozándolo en el proceso. Esto no pinta bien, pensó Tyr para sí mismo. Bjorn habló con las damas y recopiló toda la información que pudo sobre su hermano de estas dos damas. Esto desacreditó el rumor de que estaba muerto, y Bjorn se alegró de haber escuchado su intuición. Gudrun estaba asombrada por el aspecto de Bjorn, no se parecía en nada a Tyr ni actuaba como él. Bjorn era mucho más severo y parecía más intimidante que su hermano menor. Obtuvo la información que necesitaba, la obtuvo y se pusieron en camino. ¿Las mujeres querían ir con él, o sería más exacto decir Gudrun y Nora? Ambas damas montaron en los caballos y se liberaron ya que Bjorn había perdido a algunos de sus hombres en este ataque. Incluso él no pudo salir ileso ya que las bajas que sufrió fueron un recordatorio. Gudrun y Nora cabalgaron junto a Bjorn y le contaron historias sobre Tyr y cómo mató a Skol y conquistó su plan. Bjorn pasó de estar desinteresado a hacer preguntas y luego reírse, estuvo mucho más cálido que durante unos minutos y Vigo lo notó. Miró a las dos damas, no le gustó lo que estaba viendo porque Vigo intuyó que estas damas podrían resultar un problema. Gudrun se encontró mirándolo furtivamente, había algo en sus ojos azules que atrajo a Gudrun. Bjorn era muy diferente de lo que ella pensaba que sería y fue refrescante. Tyr se ha hecho un gran nombre aquí, dijo Bjorn con una carcajada. Tyr nos ha dado esperanza a todos y sé el futuro que me espera si sigo a su lado, dijo Gudrun y Bjorn simplemente sonrió en respuesta. Vigo estaba empezando a dudar de que Bjorn tuviera lo necesario para matar a Tyr porque, francamente, Tyr era un individuo aterrador según estas historias y nadie en su mente querría convertirlo en un enemigo. Iván también escuchó, Tyr fue tan impresionante como esperaba. No, era aún más impresionante y eso se notaba. Vigo e Iván se sintieron emocionados ante la perspectiva de conocer a este chico. Llegaron donde se libró la última batalla con Axel pero no había nadie, sólo cadáveres congelados. Lo bueno de esto fue que podían seguir las huellas. Habían pasado por aquí, y el hecho de que no hubiera nevado en un día les permitió seguir estas huellas. Urg, una voz preocupada resonó, y los ojos de Gudrun se movieron de izquierda de derecha, buscó la fuente. Para su sorpresa, conoció a The Madound. Todavía estaba vivo después de un día aquí y eso fue sorprendente. Debería haber muerto congelado, pero la lógica no se aplicaba al perro loco. Era un hombre que podía fortalecer sus músculos para que fueran inmunes al daño, algo que nadie más podía hacer. Gudrun desmontó de su caballo y corrió hacia él. Resultó herido cuando intentó luchar contra Axel. Axel era lo suficientemente fuerte como para vencerlo ya que Madound era rápido para su tamaño, pero no contra alguien del nivel de Axel a pesar de que Axel estaba debilitado. Pero sus músculos lo habían salvado. No tenemos tiempo para esto, dijo Gudrun y estuvo a punto de seguir adelante pero se dio cuenta de que no sabía hacia dónde se dirigía. Hizo un gesto a sus hombres para que la ayudaran y ellos hicieron exactamente eso, Gudrun no tenía intención de esperar hasta recuperarse, pero no era necesario, el sabueso loco era un fenómeno de la naturaleza. Se dieron cuenta de que sus músculos de alguna manera habían detenido el sangrado, los había flexionado pero esto sólo redujo el sangrado, así como se le permitió. Oye. Cierra la herida. El perro loco gritó y los vikingos se sorprendieron de que le quedara tanta energía, su cuerpo estaba frío como el hielo pero no se apagaba. Querían ventarle la herida pero él los detuvo, tenía un corte enorme en el torso y parecía que si se levantaba se le saldrían las tripas. Cóselo. Dijo el perro loco, golpeando el hilo que colgaba de su ropa. Gudrun quedó sorprendido por su resistencia y le hizo preguntarse qué tipo de guerreros existían en estos lugares. Sus hombres hicieron precisamente eso, le cosieron la herida y de Madown se puso de pie en un abrir y cerrar de ojos, ya que se revela que la única razón por la que se tumbó en el suelo fue por eso. Fascinante y murmuró Gudrun en voz baja, le ofreció un caballo a este hombre pero él prefirió caminar ya que necesitaba regular su temperatura corporal. Bjorn no tuvo ningún problema con esto y estaban solos menos de 10 minutos después porque el perro loco afirmó saber dónde estaban, había visto a Colbein rescatado por un grupo de hombres y Gudrun se sintió aliviada al escuchar esto. Lo único que necesitaban decir para que la sangre del sabueso loco bombeara era que Noah estaba en peligro y que cooperaba. Tyr sangraba profusamente, su condición no se veía bien ya que tenía un ojo morado con el labio roto, tenía múltiples cortes de diversos grados en el cuerpo y los aplausos habían regresado. En ese momento, Jukura simplemente estaba jugando con Tyr, lo golpeaba como a un muñeco de trapo. Las piernas de Tyr temblaban, ahora entendía que el propósito de toda esta ejecución era mostrarles a todos que él era sólo un niño. Las historias sobre él necesitaban ser desacreditadas y Sigvatur estaba destruyendo el mito de una vez por todas.N5 Tyr no podía soportar esta humillación pero tampoco había nada que pudiera hacer al respecto, pero ¿y si pudiera? Tyr, por primera vez en mucho tiempo, se sintió abrumado por pura rabia sin diluir. Se mordió a los dientes y apretó los puños con tanta fuerza que la sangre se filtró. Voy a matarte. Tyr amenazó y en el momento en que dijo esto, sus ojos se pusieron en blanco y Sigvatur inmediatamente se puso de pie, pareciendo aterrorizado por primera vez desde entonces. Esta guerra comenzó. N no puede ser. Sigvatur nació y creció en este ambiente, no siempre fue un hombre tan poderoso y como todos, tenía una frase juvenil donde lo único que le importaba era follar y beber. No era el líder del clan ni el cacique ya que tenía dos hermanos mayores, Snorri y Tordus. Sigvatur sabía que tal vez nunca se convertiría en el cacique, por lo que esto no era parte de sus objetivos, porque sus dos hermanos mayores siempre serían lo primero. Sigvatur fue bendecido con un coeficiente intelectual inusualmente alto que le hizo encariñarse con Talf, también conocido como Nefatafi. Este fue un gran juego para desarrollar y aprender estrategias. Sigvatur estaba invicto, nadie lo había vencido y la gente empezó a sospechar que estaba haciendo trampa y esto incluía a Snorri. La jefatura estaba compartida entre Snorri y Tordus, pero Tordus era el más tranquilo de los hermanos, pero eso era seguro y era que el clan de Sturlungar estaba prosperando. Tordus tomó en serio las habilidades de Sigvatur, no las invalidó e incluso comenzó a recompensarlo cada vez que ganaba un juego. Esto lo animó a mejorar y ser mejor en eso, y lo que alguna vez se conoció como una habilidad inútil resultó invaluable porque Tordus comenzó a presentar escenarios hipotéticos y a preguntarle a Sigvatur cuál sería el movimiento correcto y la respuesta de Sigvatur siempre les otorgaba la victoria, pero Sigvatur no estaba consciente de cuál. Él estaba haciendo. Nunca supo que Tordus lo estaba aplicando en tiempo real y asumió que era simplemente una hipótesis. Tordus finalmente se lo dijo a Sigvatur, pero esta confesión vino con él ofreciéndole un título conjunto de jefatura. Sigvatur estaba emocionado, no podía creer que tal cosa estuviera sucediendo pero no todo estaba bien ya que Snorri se oponía vehementemente a esto, estaba en contra porque Sigvatur no era respetado dentro del clan pero Tordus no retrocedió. Sigvatur no quería presionar y estaba contento de no ser un cacique porque nunca lo tuvo a la vista, así que esto fue sólo una ventaja, un gesto amable por parte de Tordus, pero no uno que considerara necesario. El asunto se decidió ya que a Sigvatur se le negó esto, pero la relación entre Tordus y Snorri empeoró cuando comenzaron a estar en desacuerdo más de lo que estaban de acuerdo, esto creó una división en la lealtad entre las tropas. Tordus dejó de venir a Sigvatur para escenarios hipotéticos, y esto duró aproximadamente dos años pero en un fatídico día, Tordus conoció a Sigvatur, que ahora tenía 18 años, y jugó un par de juegos con él, la nostalgia que vino con ello fue suficiente. Para hacer sonreír a Sigvatur y Tordus se había colado en un par de escenarios hipotéticos. Sigvatur no pensó en ello y les respondió. Esta era una buena reunión, pero el clan Sturlungar estaba perdiendo hombres a manos de enemigos desconocidos y los cadáveres que recuperaban apenas se podían salvar. Todos murieron de forma violenta y una de las personas que cayó en estos ataques fue Snorri. Snorri fue llorado porque era el guerrero más fuerte que tenían y su cuerpo fue recuperado del campo de batalla, nadie pudo reconocerlo pero era Snorri sin duda. Sigvatur notó algunas inconsistencias con los otros cadáveres pero pensó que estaba pensando demasiado y quería que Snorri descansara en paz. Pero unos meses después del fallecimiento de Snorri, Sigvatur escuchó que las circunstancias en las que Snorri murió y el patrón se parecían mucho a lo que le había contado a Tordus. Sigvatur tenía un coeficiente intelectual alto, por lo que veía cosas que la mayoría no podía y supo en ese momento que, sin saberlo, había ayudado a Tordus a matar a su hermano. Con un solo jefe, el clan Sturlungar ya no estaba dividido, pero Tordus también cambió y dejó de ser el hermano solidario que siempre había sido, ahora era el único jefe y tenía el poder de convertirlo en jefe conjunto si realmente así lo deseaba. Sigvatur pronto se enamoró, lo encontró en la forma de una mujer que permanecerá sin nombre ya que murió poco después de dar a luz a su hijo, y la mujer con la que se había casado era la hermana de Colbein, Aldora Tumadotir y es por eso que el clan Sturlungar nunca apuntó a Colbein individualmente, fue por esto, pero esto también fue lo que fracturó la relación de Gisur y Colbein. Aldora murió en la batalla, era una guerrera formidable y Sigvatur le había suplicado que se quedara y criara a su hijo porque sabía que en la batalla ella sería el objetivo porque era una mujer y esto resultó ser cierto. Tordus simpatizaba con su hermano porque las personas responsables de su muerte eran la amenaza oculta que acechaba y Tordus les declaró oficialmente la guerra. Pero esta guerra casi resultó en la extinción de su clan, lo que pelearon tenía formas humanas pero no había manera de que pudieran ser humanos. La forma en que lucharon fue caótica y no cayeron incluso cuando fueron heridos de muerte, incluso con la cabeza cortada, sus cuerpos balancearon sus armas violentamente antes de dejar de moverse. Caminaban como bestias y vestían pieles de lobo, aullaban a la luna y actuaban como animales. Si no podían usar las manos, usaban los dientes, afilados para poder morder la garganta de sus enemigos. El clan Sturlungar notó algo, solo se mostraron hostiles cuando su territorio fue invadido, pero Sigvatur nunca olvidó la horrible experiencia que experimentó ese día. Tordus sufrió heridas graves y Sigvatur le informó en su lecho de muerte que sabía que había tenido algo que ver en la muerte de Snorri antes de matar a Tordus con sus propias manos. Sigvatur se convirtió en el nuevo líder del clan y emigró fuera del área, a un territorio desocupado que se consideraba demasiado frío para vivir, ya que sabía que su clan no era rival para este grupo de guerreros, los llamaron Berserkers. Sigvatur no podía creer lo que estaba viendo, la sensación que sentía alrededor de su cuerpo era la misma que sintió cuando lucharon contra esos Berserkers hace muchos años. Pero no había manera de que Tyr pudiera haberse originado en esa tribu considerando su historia y color de piel, había venido de un lugar en África pero esta era información de la que Sigvatur no estaba al tanto. Mátalo ahora a Hikuli. Sigvatur advirtió, su voz sobresaltó a Hikuli y esta fue la fracción de segundo que Tyr necesitaba porque la atención de Hikuli se centró en Sigvatur en ese segundo. Tyr viajó una distancia de 5 metros en ese segundo y estrelló su arma contundente en la cabeza de Hikuli, aturdiendo al experimentado guerrero antes de clavarle los dientes en el cuello. Hikuli lo empujó, pero al hacerlo, Tyr se fue con un enorme trozo de cuello. Tyr no se detuvo allí, corrió hacia el atónito Hikuli, quien sostenía su cuello sangrante, pero Tyr ya le había desgarrado la yugular, por lo que no había mucho que pudiera hacer. Tyr arrojó la espada a un lado y comenzó a golpear su rostro hasta que su cerebro aplastado se hizo visible desde su rostro hundido. Todos miraron con horror como Tyr estaba cubierto por la sangre de Hikuli, a quien irónicamente había derrotado debido a que la voz de Sigvatur lo distraía. El largo conflicto de clanes estaba llegando a su fin hoy, los meses de lucha y muerte estaban concluyendo pero habría valido la pena? Tyr interrumpió su mundo y lo sumió en el caos, él era el huevo podrido que necesitaba ser expulsado todavía, pero no tenían forma de saber qué tan podrido estaba realmente. No era nada bueno, había orquestado las muertes y caídas de personas sin remordimientos, siempre y cuando consiguiera su objetivo final. La muerte de Hikuli fue otro de esos casos, todos quedaron sorprendidos y Sigvatur supo que había cometido un error, un error que nunca había cometido antes y que era no ver esta posibilidad. Mátalo. Sigvatur. Le dijeron que había terminado de jugar su juego, le gustaban esos juegos, ya que este rasgo se vio en el explorador que dejó escapar cuando capturó a Ñal. Pero no iba a correr ningún riesgo, Tyr saltó a la barricada después de equipar la espada más afilada de Hikuli y comenzó a cortar a sus enemigos. Tyr era despiadado y nadie se salvaba, se movía como si fuera un demonio y usaba todos los estilos de lucha que había aprendido hasta ahora. Esquivando y esquivando cada ataque mientras los mata simultáneamente. Tyr estaba en trance, no pensaba con claridad y todo lo que vio en ese momento fue rojo. Sigvatur equipó una lanza y la arrojó directamente a Tyr, pero todo lo que Tyr hizo fue esquivarla cuando la lanza se hundió en sus propios hombres, Tyr estaba rodeado. Estaba solo y superado en número, pero los hombres le temían y tenían miedo de sacar sus armas. Tyr era intimidante y notaron que solo atacaba si atacaban, así que no lo hicieron porque sabían que no podían matarlo. ¿Es humano? Preguntó un vikingo. El juego de Sigvatur había fracasado cuando todos comenzaron a cuestionar que era Tyr, llegando incluso a llamarlo Dios, pero Tyr estaba perdiendo sangre. No era inmune al daño y luchaba contra tanta gente, era justo que resultara herido en el proceso. Sin embargo, se puso de pie, Sigvatur se rió entre dientes, no podía creer que un niño fuera capaz de infundir miedo en su corazón, era irónico, por decirlo menos, pero Tyr no era nada comparado con los monstruos que había visto hacía muchos años. Se recuperó y ordenó a sus hombres que mataran a Tyr, pero ellos dudaron. Tenían más miedo de Tyr que de su jefe, pero Sigvatur los persuadió. Los hombres atacaron con renovado vigor y la fatiga de Tyr estaba aflorando a medida que sus movimientos se volvían mucho más lentos, ahora lo estaban rozando por todos lados, pero Tyr todavía estaba de pie. La nieve había absorbido su sangre y el trance en el que se encontraba se rompió. Sigvatur ordenó a todos que se detuvieran, quería ser él quien recibiera su calor. Arrastró un hacha gigante por el suelo y parecía feliz de haber podido experimentar esto. Quienquiera que fuera este chico o de donde viniera, era intrigante, era como una bestia poseída pero había llegado a su límite. El hecho de que un niño pudiera causar tanto daño fue sorprendente, la multitud se abrió para permitir el paso de Sigvatur. Tyr respiraba con dificultad y su piel se había puesto pálida, pero sus ojos todavía mostraban lucha. No estaba dispuesto a darse por vencido porque se negaba a creer que ese era el destino que los dioses tenían para ellos. Iba a oponerse a ellos directamente. La extremidad de Tyr temblaba pero aún así logró levantar la espada que parecía que pesaba el doble de su cuerpo. Te hice dibujar, dijo Tyr, pero Sigvatur no se lo creía. Observó cómo luchaba Tyr y se dio cuenta de que esto era parte de su truco para hacer que su oponente bajara la guardia. Sigvatur se detuvo e indicó a un arquero que disparara una flecha a Tyr y no pudo hacer nada al respecto. La flecha chisporroteó en el aire y empaló a Tyr justo en el estómago, las rodillas de Tyr se doblaron pero los hombres de Sigvatur comenzaron a interrogarlo porque comenzaba a parecer que su jefe le tenía miedo. Sigvatur en el papel tenía las habilidades para matar a Tyr, pero ver a Tyr en ese estado le provocó un miedo profundamente arraigado y un trastorno de estrés postraumático originado por sus batallas con los Berserkers, estaba perdiendo credibilidad entre sus guerreros a medida que comenzaban a verlo. Como un simple hombre. Tyr estaba de rodillas, pero la mirada en sus ojos era todo menos derrotada. Sigvatur levantó su hacha y bajó con la intención de cortarle la cabeza, pero Sigvatur encontró resistencia. Algo había detenido su ataque y era un improbable salvador en la forma de Skye. Skye observó todo el asunto, no podía creer que Tyr fuera capaz de matar a Hikul y asustar a Sigvatur todo el mismo día. Esto era algo que nunca había visto en su vida, y ahora estaba segura de que Tyr no era solo un guerrero cualquiera, sino un hombre digno de seguir. Sigvatur perdió toda credibilidad cuando mostró miedo, pero Skye no pudo derrotarlo en combate. Ella no sabía por qué se oponía a él, pero se encontró haciéndolo. ¿Cuál es el significado de esto, Skye? Preguntó Sigvatur, Skye estaba muerta de miedo porque sabía que ya no había vuelta atrás. No lo sé, Chieftain, pero tengo la sensación de que los dioses no me perdonarían si lo dejara morir aquí hoy, dijo Skye, estaba temblando y Sigvatur notó la sangre goteando por sus extremidades. Sus heridas se habían reabierto, tal era la fuerza de Sigvatur. Sigvatur abofeteó a Skye como si estuviera aplastando una mosca, ella salió volando y la dejó inconsciente de un solo golpe. Pero este fue todo el tiempo necesario porque Skye había ganado suficiente tiempo ya que Colbein y sus fuerzas llegaron justo a tiempo. Sigvatur, maldito bastardo. Colbein se mordió a los dientes con ira y Tyr cayó de bruces en la nieve en el momento en que vio a Colbein, su cuerpo relajado. Colbein llegó justo a tiempo y se paró ante Sigvatur, sabía que no podía derrotarlo pero no podía dejar morir a Tyr. Estaba agradecido por la decisión que tomó porque si no venía aquí, Tyr estaría muerto. Ni siquiera sabía si estaba vivo actualmente, pero tenía fe en que no era demasiado tarde. Se preparó e instruyó a los hombres bajo su mando para que cargaran y comenzó la batalla. Tyr había hecho un excelente trabajo al hacer que se cuestionaran a sí mismos para que fueran más fáciles de eliminar. Colbein no pudo darse el lujo de intentar ganarse sus corazones como Tyr. Sigvatur no podía creer lo mal que había llegado la guerra, pero se culpaba a sí mismo porque no quería perder hombres. Estaba pensando en la guerra que podría haber en lugar de la guerra que es, pero no iba a cometer su error dos veces. Colbein, no quiero matarte pero lo haré, advirtió Sigvatur, levantando su gigantesca hacha. Con mucho gusto daré mi vida si eso significa que Tyr vive. Tú también debes saberlo sentido, Sigvatur, dijo Colbein, apenas podía caminar pero tampoco aceptaba ningún apoyo. Esta era una batalla que tenía que pelear y lo sabía. ¿Dejar tu vida? Apenas puedes mantenerte en pie, Colbein. ¿Me insultas ahora? Cuestionó Sigvatur, Tyr estaba justo frente a él. Nada le impedía arrancarse la cabeza, pero no lo hizo porque a Sigvatur le encantaban los juegos. No quería quitarles la esperanza a la que se habían acerrado, le parecía fascinante que pensaran que este pequeño último mitin podía lograr cualquier cosa. Colbein sabía que atacarlo sería una sentencia de muerte, pero ¿qué otra opción tenía? Estás solo, Colbein y si no atacas contra mí, aplastaré la cabeza de este chico bajo mis pies, dijo Sigvatur. Quería ver si Colbein realmente decía en serio las palabras que dijo. Colbein caminó hacia él, apenas capaz de levantar los pies y Sigvatur simplemente comenzó a reír porque Colbein era alguien que no podía derrotarlo incluso si estaba en su mejor momento. M. él no está solo, dijo una voz desde la dirección opuesta, era Sky. Se puso de pie, estaba herida pero estaba en mucho mejores condiciones que Colbein.n, 5u, 5i. 5r, 5 5. Esto significaba una cosa. Ella no veía a Sigvatur como un líder digno de ser servido. Los vikingos se dieron cuenta de esto y la intensidad de la batalla se deterioró lentamente porque ya no sabían por quién o por qué estaban luchando. Sigvatur fue uno de los guerreros más inteligentes que honraron al clan Sturlungar, pero eso no significaba que no sintiera miedo y es miedo momentáneo que sintió hacia un niño herido fue el punto de inflexión en todo. El verdadero miedo no necesita una razón para manifestarse ni puede ser conquistado, los berserkers fueron una tribu que le inculcó ese miedo. Esto es poético, murmuró Sigvatur. La chica que había reducido a Colbein a este estado se unió a él. Ya había visto esto antes, lo vio con sus hermanos justo antes de que el clan se dividiera. Por la mirada de sus ojos de guerrero, estaban dudando de él. Sigvatur respiró hondo y repasó múltiples escenarios en su cabeza en el espacio de un segundo para ver cuál produciría el mejor resultado. Ya veo, Sigvatur murmuró para sí mismo mientras sus ojos se abrían lentamente. Todos, dejen de pelear, ordenó Sigvatur porque a tal manera podía retener el control ya que, para empezar, sus vikingos apenas luchaban. Estos dos me han desafiado y, a su vez, desafiaron al clan Sturlungar. Quiero que todos recuerden por qué el miedo está asociado con mi nombre, Sigvatur estaba tranquilo, había mantenido su línea de pensamiento porque estaba dejando que sus emociones tomaran el control. Mejor de él. Sigvatur soltó su arma, no tenía intención de armarse contra estos dos porque no había manera de que pudieran matarlo. Hay una razón por la que lo compararon con Hisuri y estuvo a punto de demostrar por qué. Sky fue la primera en atacarlo, pero todo lo que necesitó para quedarse congelada de miedo fue una mirada de Sigvatur. ¿Lo que está mal? Preguntó Sigvatur, pero Sky sintió como si estuviera sufriendo una especie de ataque de pánico. Por la mirada en sus ojos, si ella daba un paso más, seguramente la matarían. Nadie podía culparla ya que incluso había afectado momentáneamente a Tyr también, pero la fuerza de voluntad de Tyr era de acero. Sigvatur caminó lentamente hacia Sky, quien estaba sudando profusamente mientras le costaba todo permanecer de pie. Inclinó la cabeza para susurrarle algo al oído y estas palabras fueron. Sky, te daré la oportunidad de recuperar tu honor. Mata a Colbein y te perdonaré tus transgresiones, antes de hacerse a un lado para dejar que Sky decida su próximo curso de acción. Elija cuidadosamente Sky. Padre. Hermano. Tyr gritó a todo pulmón cuando se vio de pie junto a su padre y su hermano con las manos ensangrentadas. Estaba de vuelta aquí, atrapado en una pesadilla que tanto deseaba olvidar. Está bien, hermano mayor, dijo una niña, y Tyr miró a su izquierda. Reconoció a la niña, era la niña que vio la primera vez que tuvo este sueño. Tú siempre me proteges, hermano mayor, reiteró. ¿Quién eres? Tyr le preguntó pero antes de que ella pudiera responder. Tyr se encontró en una habitación pero estaba escondido detrás de las sábanas, podía escuchar sus gritos y a su padre diciéndole que se callara. Tyr se asomó entre las sábanas y lo que vio lo horrorizó. Tyr recordó la rabia que sintió ese día y la chica apareció de repente a su lado envuelta en sus mantas. Tyr quedó visiblemente conmocionado por lo que vio y sintió la mano fría de la chica agarrar la suya. Mi nombre es Kaina, hermano mayor. Sigvatur le había dado a Sky un ultimátum. Matar a Colbain. Sky pasó junto a Sigvatur y se paró frente a él. Estaba temblando y Colbain supo que algo estaba pasando, Sigvatur le había dicho algo pero si ella era un enemigo, Colbain no tuvo problemas para matarla. Lo siento Colbain, dijo Sky y Sigvatur sonrió satisfecho porque sabía que Sky estaba a punto de atacarlo, su lenguaje corporal la delataba. De repente se giró, pero Sigvatur lo atrapó por un lado antes de tirar de él para enviar a Sky volando en su dirección mientras había envuelto las cadenas que normalmente le coloca alrededor de su antebrazo. Sigvatur la agarró por la cara en el aire, su gran mano cubrió toda su cara mientras la estrellaba contra el suelo. La fuerza de Sigvatur era tan inmensa que a pesar de que la nieve debía actuar como cojín, la cabeza de Sky quedó aplastada hasta convertirse en pulpa, cediendo por la presión. Sigvatur no parecía arrepentido cuando comenzó la caminata informal hacia Colbain. Colbain sabía que hablaba en serio y no podía bajar la guardia en absoluto. Sigvatur cargó contra él, el resorte en sus pasos lo hacía sentir como si se estuviera deslizando. Colbain blandió su espada pero el puño de Sigvatur hizo contacto con sus costillas antes de que su espada pudiera alcanzarlo, fracturándole algunas de dichas costillas. Colbain instintivamente agarró sus costillas pero esto lo hizo aún más vulnerable a otros ataques. Sigvatur lo agarró por el cuello y lo arrojó con tal fuerza que rompió la valla de madera que habían instalado para la arena. A Sigvatur no le gustó que Colbain estuviera debilitado porque quería vencerlo en su mejor momento, pero no podía darse ese lujo. Colbain tosía sangre, había sufrido enormes daños internos y apenas podía mantenerse despierto. ¿Q qué es este poder? Colbain estaba sorprendido por su fuerza, pero cuanto más luchaban, más tiempo le daba a Tyr. Sigvatur casualmente se acercó a él, Colbain sabía que la muerte se acercaba, pero al menos murió como un guerrero. N, 05 más menos 55, 5 en No temo a la muerte, dijo Colbain, pero esto era algo que Sigvatur sabía porque nadie que temiera a la muerte sería tan estúpido como para desafiarlo. ¿Por qué luchas tan duro para protegerlo? Sigvatur le preguntó a Colbain, tenía curiosidad por saber la fuente de su lealtad. Él es el futuro, respondió Colbain. No podría levantarse aunque quisiera. Su cuerpo había llegado a su límite. ¿El futuro? ¿Incluso después de que mató a Gisur? Sigvatur preguntó pero no obtuvo respuesta de Colbain. Ya veo, él no te lo dijo, dijo Sigvatur, sentándose al lado de Colbain ya que sabía que el hombre no podía mover ninguna parte de su cuerpo en ese momento. Debes haberte parecido extraño que Tyr fuera el que salió vivo de eso con heridas menores, Sigvatur le debía a Colbain porque a pesar de cómo resultó esto, él amaba a su hermana, y si podía evitar matar a Colbain, tomaría pero Colbain tendría que someterse. El guerrero Sturlungar que Tyr había adquirido comenzó a susurrar entre ellos. Tengo un testigo, verás, dijo Sigvatur y el interés de Colbain despertó. Esto era todo lo que Sigvatur necesitaba, todo lo que necesitaba era que lo escuchara, y en el estado actual de Colbain, no tenía otra opción. ¿Quién es este testigo? Preguntó Colbain y de él salió una cara familiar, salió Noah. Fui testigo de todo el asunto, Noah surgió de la nada y Ty le otorgó credibilidad porque era un vikingo de ese clan. Noah narró la historia, exactamente como Tyr había confesado, pero en tercera persona, Noah no estaba allí, así que todo esto era mentira, pero considerando que era alguien a quien Gisur quería lo suficiente como para enviar al perro loco, tenía cierta posición en el clan. De ahí que estas palabras fueran mucho más creíbles saliendo de su boca. Noah había estado en la entrada cuando Tyr estaba confesando, pero él ya había hecho el cambio mucho antes. Esto podría explicar su ausencia durante toda la guerra, no se le veía por ningún lado y por qué Sigvatur parecía estar un paso por delante en todo momento. Noah le había divulgado sus estrategias y el hecho de que fuera exactamente como él dijo solo hizo que Sigvatur estuviera aún más dispuesto a aceptarlo. No tenía nada que ver con el intelecto de Sigvatur sino con la traición de Noah, pero podría uno realmente llamarlo traición. Gisur ya no era su jefe, pero seguía siendo un hombre con el que Tyr estaba aliado y comenzó a cuestionar muchos otros eventos, como cómo Tyr obligó a Isaac a tomar esa decisión que obligaría a uno de los hermanos a morir. Pero se podría argumentar que ambos hermanos habrían vivido si ninguno hubiera tomado el arma que Tyr les había presentado. El rostro de Colbein se puso azul, no podía creer lo que estaba escuchando pero lo triste era que una parte de él lo había sospechado. Eso no es todo, Colbein, Sigvatur parecía emocionado mientras decía esto y le hizo un gesto a Noah para que hablara. Yo fui quien intentó matar a tu hija por orden de Tyr, esta era la única forma en que podía entrar en su clan, esta era la única manera en que podía estar con ella. Tyr la salvó de su intento de asesinato planeado para poder salvarla y gana tu confianza y le ordenó a mi hermano que colocara un arma más cerca del clan Sturlungar que fue encontrado. Sospechaban que ustedes nos secuestraron, así que enviaron al perro loco para descubrir qué había sucedido, Noah derramó los frijoles del muy génesis y Colbein recopiló una información vital sobre cómo Tyr pudo calmar al sabueso loco durante el ataque. Pensó que Tyr simplemente se salía con la suya con las palabras, así era, pero ahora tenía mucho más sentido. Me temo que Tyr nos ha jugado a todos. Ese Igbatur no se avergonzó de admitirlo. Colbein tuvo que tomar una decisión y los ojos con los que miraba a Tyr cambiaron. No entendía cómo estaba tan cegado que no podía ver las señales obvias, pero quería confirmarlo con Tyr. Quiero que me diga, Colbein murmuró y Sigbatur suspiró al escuchar esto. No creo que todavía esté vivo, dijo Sigbatur, haciendo un gesto a uno de sus hombres para que comprobara cuál era el caso. Todavía tiene pulso, cacique, dijo el vikingo y Sigbatur le dio el misto bueno para tratarlo. Tyr estaba exhausto y la pérdida de sangre era considerable, pero ninguna de estas heridas afectó a nada vital, por lo que estaba bien. Ha obtenido una inmunidad parcial al veneno, pensó Sigbatur, revelando que esta era la verdadera razón por la que colapsó, aunque la pérdida de sangre también jugó un papel vital. Nadie sabía si sobreviviría incluso si recibiera tratamiento, pero valía la pena intentarlo. Retírate, Colbein se desdibujó, y esto demostró que ya no tenía ninguna intención de luchar contra Sigbatur. No era un niño que valiera la pena salvar, sabía que había cometido un error al perder a tantos hombres buenos por esta causa, incluida su hija. Colbein simplemente comenzó a llorar, estaba abrumado por las emociones que sentía porque sacrificó a su hija por este bastardo enfermo. Tyr puso a sus clanes entre sí, Colbein aún habría estado bien si no hubiera desafiado a Hisur o no se hubiera involucrado en todo el lío. Todavía tendría a su hija. Cuanto más miraba al inconsciente Tyr, más se enojaba y esto era algo que Sigbatur no desaprovechaba. Incluso los hombres bajo el mando de Hisur estaban en este campo de batalla y su ira se dirigía hacia Tyr. La información era realmente poderosa y Sigbatur logró cambiar la situación con sólo eso. Kjell se recostó, preguntándose cuál sería el resultado de la guerra, ya que no estaba seguro de si Bjorn sería suficiente para Axel, pero la mirada en sus ojos lo convenció. Bjorn era diferente del niño inseguro que conoció hace muchos años en la guerra a pesar de que Kjell no cruzó espadas con él y lo que vio de Bjorn fue de corta duración ya que estaba más concentrado en sus propias batallas. Si Axel cayera, sería una responsabilidad menos con la que Sidney tendría que lidiar, pero Bjorn también era consciente del interés de Rugalf en Tyr. Bjorn sabía que matar a Tyr abriría muchas cajas que no estaban destinadas a abrirse, pero si los hijos de Ragnar podían crecer a este ritmo, eso decía mucho sobre Ragnar como su padre porque era responsable de los fundamentos de cualquier método de entrenamiento que usara. Les enseñó. Tenemos informes de nuestro explorador, Aro Kjell. Le dijo un guerrero sin aliento y Kjell le permitió continuar con este infieme. Se trata de Ragnarsen. Está vivo. Dijeron los vikingos y Kjell no pudo contener su emoción mientras su rostro se contraía en una sonrisa que pronto se convirtió en una sonrisa. Eso es fascinante. Eso es jodidamente fascinante. Kjell estaba eufórico y todos se sorprendieron al verlo tan feliz. ¿Qué quieres hacer, con de Kjell? Preguntó el vikingo pero Kjell se levantó de la silla en la que estaba sentado. Nada, no quiero hacer nada. Tyr Ragnarsen escribirá su propia historia y todos seremos testigos de ella. El rey Signy lo necesita, el rey Signy lo necesita para crecer. Kjell soltó, y sus hombres se limitaron a negar con la cabeza. Este era un lado de él que habían extrañado, el fuego se había apagado después de la guerra, pero era irónico que fuera un enemigo quien lo encendiera. Kjell tenía razón. Signy había crecido desde que centró su rabia y atención en Tyr, y llevarse a Tyr haría más daño que bien. Kjell estaba ansioso por llevarlo a cabo, Han era un peón en un juego mucho más importante que estaba jugando Signy. Bjorn y compañía estaban de viaje, afortunadamente tenían huellas débiles en la nieve y el hecho de que no hubiera nevado durante unos días fue una ventaja, ya que esto significaba que las huellas permanecían por un período prolongado. El hecho de que estuvieran a caballo les hizo mucho más fácil viajar, ya que esto afectó su velocidad de viaje, permitiéndoles viajar mucho más rápido. Gudrun no entendía por qué se sentía atraída por Bjorn, pero estuvo robando miradas durante todo el viaje y Nora se dio cuenta. N. 05 más menos 515 en pero se mantuvo callada porque no estaba en su lugar llamar la atención de Gudrun, ya que ella estaba en una relación con dos hermanos, así que ella lo entendía. Ella era joven y de esa edad, Bjorn era atractivo por lo que no podía culparla y no estaba segura de su relación con Tyr. ¿Cuánto tiempo necesitamos viajar? Vigo gritó pero esto pareció irritar a Nora porque se queja desde que empezó el viaje como un niño llorón. Pronto estaremos allí, solo tienes que tener paciencia y respondió Nora, quería maldecirlo pero optó por mantener la calma. Bjorn se acercó y entrecerró los ojos, pudo ver algo a lo lejos. Fue cauteloso e indicó a todos que redujeran la velocidad porque no sabía lo que les esperaba. Vigo notó la precaución de su comandante e inmediatamente se quedó callado y sostuvo la empuñadura de su espada e Ivan hizo lo mismo porque ¿por qué no? Comenzaron a viajar a un ritmo mucho más lento, Bjorn sabía que era fuerte pero no quería pelear batallas que no necesitaba. Todos, quédense detrás de mí, yo iré primero, dijo Bjorn, y Nora se sorprendió porque si él avanzaba primero, sería un blanco fácil para lo que se avecinaba, pero Bjorn era un líder que predicaba con el ejemplo, y esto fue porque todos lo respetaban pero no había duda de ello, habían llegado al campamento de Sigbatur. Bjorn había llegado al campamento y, naturalmente, lo percibieron como una amenaza, pero los hombres allí sabían que no era un guerrero común por la cantidad de caballos que se les presentaron. Retiren, guerreros. Una voz sonó y salió Sigbatur, parecía eufórico en el momento en que sus ojos vieron a Bjorn. ¿No sabes quién es? Ese es Bjorn y don Side. Sigbatur sabía exactamente quién era Bjorn, pero Bjorn no tenía idea de quién era. Sabía que él era quien los guiaba. Miró a Nora y pudo ver la rabia en sus ojos. ¿Es él? Esto fue todo lo que preguntó Bjorn, ignorando a Sigbatur en el proceso. Nora asintió para darle confirmación y la atención de Bjorn volvió a él. Sigbatur descubrió que era arrogante, pero tenía todos los motivos para considerar quién era su padre, por lo que era comprensible. Oye, nuestro jefe está hablando. Antes de que el vikingo del lado de Sigbatur pudiera hablar, una daga fue enterrada en su frente, matándolo instantáneamente. Cállate. ¿Estás hablando con el hijo de un rey, ¿qué carajo es un cacique? Ladero oído, retrayendo la mano que poco después había arrojado esta daga. Sigbatur sabía que tenía que darles un ejemplo, pero a diferencia de Tyr, Bjorn todavía estaba en buenos términos con Ragnar, por lo que un ataque contra él era un ataque contra Ragnar. Bjorn desmontó de su caballo, era mucho más imponente que su hermano menor porque su cuerpo ocupaba más espacio. ¿Dónde está Tyr Ragnarsson? Bjorn no fingió querer conversar con él. La batalla con Tyr, había pasado hasta una hora desde toda la pelea. Tyr Ragnarson es nuestro prisionero, me temo que no puedo entregártelo, dijo Sigbatur y Bjorn levantó una ceja confundido porque no entendía lo que quería decir con esto. No volveré a preguntar, Bjorn no estaba interesado en la conversación porque si era necesario, estaba dispuesto a usar la fuerza. No es necesario que vuelvas a preguntar, no tengo intención de dejarlo ir, respondió Sigbatur y sin hacer nada, Bjorn retrocedió unos pasos. ¿Qué es este sentimiento? Bjorn pensó para sí mismo que incluso los caballos estaban inquietos. Sigbatur había dirigido su sed de sangre hacia Bjorn, pero Bjorn respiró hondo para relajarse porque sabía que todo estaba en su mente. Muy bien entonces, dijo Bjorn mientras desenvainaba su espada. Comandante. No es necesario que manches tu espada con alguien como él. Déjame intentarlo. No fue otro que Vigo quien habló. Morirás si peleas con este hombre, Vigo, dijo Bjorn sin rodeos, no tenía intención de endulzarlo, pero Vigo estaba de acuerdo con eso porque había pasado una eternidad desde que había visto a Bjorn pelear en serio. ¿Realmente necesitamos hacer esto? Sigbatur preguntó con un suspiro. Eres fuerte y sé que mi fuerza puede no ser suficiente, pero voy a ver a Tyr y matarlo con mis propias manos, dijo Bjorn. En el momento en que dijo esto, Gudrun y Nora se pusieron furiosas porque de qué diablos estaba hablando. Pensaron que quería salvar a su hermano sólo para escuchar que quería matarlo. Yo. Antes de que Nora pudiera hablar, sintió una espada empujada suavemente contra su espalda, era la espada de Vigo. Cállate o te perforaré el corazón, amenazó Vigo y Gudrun supo que si hacía algún movimiento, Iván la cortaría. ¿Quieres matarlo? Preguntó Sigbatur, podía decir con sólo mirarlo a los ojos que Bjorn hablaba en serio cada palabra. Bjorn asintió, Sigbatur pensó que esto podría ser un truco, no era tonto cuando se trataba de engaños, pero si fue Bjorn quien lo mató, no habría repercusiones. A Sigbatur le pareció extraño haber venido hasta aquí sólo para eso, considerando que Asquild había ordenado por él. Eso es extraño y... Sigbatur pensó que algo andaba mal, no cuadraba.N. 5, 5 C. 5, 5, barra 5, y N. Si Bjorn mató a Tyr, Asquild no tendría motivos para cumplir su parte del trato no revelado. Lo siento, pero no puedo dejar que hagas eso, dijo Sigbatur. ¿Por qué? Preguntó Bjorn, primero quería agotar sus opciones diplomáticas. Asquild ha preguntado por él, por eso me parece extraño que hayas venido aquí, dijo Sigbatur y los ojos de Bjorn se abrieron de golpe. Esa maldita cicatriz. Bjorn pensó, pero si Asquild lo sabía, ¿por qué estaba aquí en primer lugar? Ja ja ja. Tiene sentido. Gritó Sigbatur, pero no había nada gracioso en la situación actual cuando se dio la vuelta para equipar una espada en el suelo detrás de él. Todo tiene sentido ahora, lo siento Bjorn pero tendré que matarte, dijo Sigbatur Bjorn estaba listo para pelear con él. Si así es como va a ser, respondió Bjorn. Espada en mano. Es demasiado pronto para pelear con Bjorn, ¿qué tal si veo cuánto aguantarás contra el mío y...? Sigbatur tenía la ventaja en números y quería aprovecharla. Con un movimiento de su mano hacia abajo, sus hombres cargaron hacia adelante para matar a Bjorn y sus hombres. Sigbatur se retiró a la tienda donde guardaba a Tyr y Colbein porque sabía que Tyr era un activo que no podía perder. Era una poderosa moneda de cambio, pero ¿cuál era el trato que tenía con Asquild que era tan importante? Sigbatur estaba demasiado tranquilo, pero tenía los números para ser arrogante. Bjorn había luchado contra enemigos, pero nunca había luchado contra nadie tan inteligente como Sigbatur. Bjorn se sorprendió por su fuerza a pesar de que nadie podía tocarlo, pero estaban apuntando a sus caballos, obligando a los jinetes a tirarse al suelo y algunos incluso fueron asesinados por sus caballos. Los caballos destrozaron y destrozaron sus cráneos y uno en el suelo, eran presa fácil. Esto los obligó a desmontar de sus caballos y luchar en el suelo, chocando sus espadas. Bjorn comenzó a caminar hacia la tienda en la que vio entrar a Sigbatur y casualmente enfundó su espada en el proceso a pesar de las escenas caóticas que lo rodeaban. El sabueso loco seguía siendo una gran amenaza a pesar de sus heridas, ya que mataba a sus enemigos con facilidad. Los enemigos vieron esto como una oportunidad para tomar la cabeza de Bjorn, pero Bjorn nos movió para defenderse, esto demostró cuánto confiaba Bjorn en Vigo cuando Vigo apareció de la nada y los cortó en un instante. Nadie pudo acercarse a él y Bjorn entró en la tienda para comenzar la verdadera batalla. Tyr sudaba profusamente, su cuerpo perdía calor y apenas se acerraba a la vida. Y con esto llegaron las pesadillas, una constante que experimentaba cada vez que tenía un encuentro cercano con la muerte, Tyr había conocido a su hermana y todo estaba encajando, pero aún faltaba la gran mayoría de su memoria, pero poco a poco los estaba reconectando. Mi nombre es Caina, hermano mayor. Dijo la niña y Tyr no supo qué hacer con esto, pero antes de que pudiera hablar, se vio a sí mismo en un campo de batalla. Casina, Tyr murmuró, vio a su hermana indefensa en el campo de batalla en medio de los guerreros pero no pudo hacer nada. Ella miró en su dirección, con lágrimas en los ojos y sangre goteando por sus piernas. «¡No te muevas!» gritó Tyr, pero desafortunadamente no escuchó, ya que Tyr era el único espacio seguro que había conocido en toda su vida y sabía que mientras no estuviera con él, algo malo sucedería, pero si lo estuviera, Tyr la protegería como siempre. Casina corrió hacia él con todas sus fuerzas y Tyr corrió para encontrarse con ella a medio camino, pero vio un caballo cargando en su dirección con una espada en la mano. «¡Casina! ¡Para!» Tyr gritó a todo pulmón con lágrimas brotando de sus ojos. «¡Hermano mayor!» Estas fueron las últimas palabras de su hermana justo antes de caer. El caballo había matado a su hermana en el impacto ya que se trataba de una guerra instigada por su padre por un exiguo terreno con el que no tenía nada que ver, por esta razón, arriesgó a su familia. Tyr tenía siete años en ese momento y no había mucho que un niño de siete años pudiera hacer. Pronto regresó a la escena donde estaba parado junto al cuerpo de su padre y su hermano, pero los detalles eran diferentes. «No conoces toda la historia, no quieres aceptar la verdad de lo que has hecho así que te mientes a ti mismo», una voz resonó en su cabeza, Tyr miró a su alrededor esperando encontrar la voz pero los dos cuerpos enfrente. De él se descompuso rápidamente hasta que su carne se licuó y su cerebro se convirtió en grasa rancia. «¿Quién está ahí?» Preguntó Tyr, estaba confundido mientras sacudía la cabeza frenéticamente como un niño pequeño asustado. «Esto no es la verdad, esto no es lo que pasó y recuerda». «Recuerda». La voz resonó, Tyr cayó de rodillas, sujetándose la cabeza con angustia. «¿Qué pasa? Yo no soy el malvado. Ellos lo son». Tyr gritó a todo pulmón pero todo lo que escuchó fue risa. «Tú no la protegiste. Eres de lo único que ella necesitaba protección», habló la voz, pero esto no podía ser cierto, a juzgar por lo que Tyr vio, él era el único en quien confiaba su hermana. «N. 5, 5 C. 5, 5, barra 5, y N. La verdad pronto saldrá a la luz y el día que lo haga, matarás a todos los que te rodean, tal como lo hiciste aquí», dijo la voz. «No importa, ya estoy», Tyr reconoció que esto era un sueño, no era tan vívido como sus otros sueños. «¿Muerto?» La voz completó su frase antes de que pronto resonara una risa burlancia. «No estás muerto, estás esperando tu renacimiento», la voz resonó. «Recuerda quién eres», decía y justo en ese momento, el mundo se quedó en blanco. Totalmente negro, Tyr no podía ver nada ya que todo estaba completamente oscuro, Tyr podía sentir el suelo blando pero pronto sintió unas manos agarrando sus piernas y hombros, arrastrándolo hacia la tierra y no había manera para un niño de siete años. Resistir, pero si capturaban a Tyr con éxito, nunca despertaría. Sigvatur entró corriendo a la tienda esperando ver a Tyr o Colbein allí, ya que no estaban en condiciones de caminar. Sigvatur sabía que tenía que llevarse a Tyr, pero en el momento en que entró en la tienda, ni Colbein ni Tyr estaban presentes allí. Sigvatur simplemente se rió entre dientes porque había predicho esto, había predicho que Colbein no era genuino con sus intenciones y por eso hizo que Noa los observara. Noa demostró ser útil y Sigvatur sabía que podía confiar en él tanto porque Tyr todavía estaba luchando por su vida y Colbein estaba demasiado herido para dar una pelea decente. Noa era más que suficiente para cuidar de ellos en caso de que estallara una pelea. Sigvatur sabía que era una serpiente y tenía toda la intención de deshacerse de Noa una vez que terminara. Pero si Colbein pudo escapar, ¿significaba eso que Nora lo ayudó? Sigvatur no tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre este pensamiento porque Bjorn estaba allí, Bjorn entró en la tienda y Sigvatur supo que no tenía más remedio que luchar contra el hermano mayor. Era un niño, ¿qué tan fuerte podría ser? Sigvatur estaba dispuesto a ponerlo a prueba cuando terminó la conversación y también Bjorn. Bjorn cargó contra él, con sus manos venosas agarrando su espada, pero Bjorn sostuvo su espada con ambas manos para hacer uso de toda su fuerza. Era un luchador físico y sabía que necesitaba utilizar toda su fuerza en la batalla. Sigvatur bloqueó su ataque con una sola mano, pero descubrió que su espada estaba siendo empujada hacia atrás, lo que lo obligó a adoptar un enfoque más agresivo. Bjorn no tenía forma de defenderse con ambas manos ocupadas, Sigvatur lanzó su puño directo a la cara de Bjorn, pero Bjorn empujó su cabeza hacia adelante de repente para recibir su golpe a mitad de camino, disipándolo en gran medida. Sigvatur tuvo que ganar distancia porque si no lo hacía, la espada habría hecho contacto con su carne, esto era lo peor que se podía hacer en una batalla y era aumentar la confianza de tu enemigo, pero esto también podría ser un sangrado, ya que podría dar al enemigo una falsa sensación de seguridad. Él es fuerte, Sigvatur murmuró en voz baja, pero fuerte era todo lo que era. Sobre el papel, Bjorn no era rival para él. Bjorn estaba parado frente al famoso cacique de Sturlungar solo porque quería matar a Tyr. Pero la reacción anterior de Sigvatur implicaba que algo sospechoso estaba pasando aquí. Bjorn no tenía tiempo para pensamientos pasivos, lo único que quería ahora era la cabeza de Sigvatur, quería matar para poder buscar a Tyr. Tyr claramente no estaba aquí, pero podía ver una cama manchada de sangre en la esquina de la habitación. Bjorn ironside, ¿es cierto que tu cuerpo está hecho de acero? Sigvatur preguntó porque tenía curiosidad, pero Bjorn no le respondió y prefirió responder con fuerza. Bjorn cargó contra él con la intención de matar, tenía toda la intención de matar a Sigvatur y lo único que podría hacerle cambiar de opiniones si le daba la información que buscaba. Sigvatur se preparó, Sigvatur todavía era un desconocido ya que ni siquiera había mostrado una pizca de su verdadera fuerza, pero Bjorn no tenía forma de saberlo. Bjorn quería terminar con esto lo más rápido posible mientras intentaba cortar a Sigvatur por la mitad, su espada cayó como una guillotina, pero Sigvatur lo detuvo con su propia espada, usó una sola mano para esto mientras hundía la espada de Bjorn más en la tierra. Pisoteando. Esto dejó a Bjorn sin un arma y lo que estaba al alcance de Sigvatur, una mala combinación para cualquier guerrero pero Bjorn no era un guerrero cualquiera. El lenguaje corporal de Bjorn estaba configurado para que él usara sus piernas, no había manera de que usara un estilo de pelea que lo dejaría tan susceptible a los ataques y había visto la pelea de su padre con Erik. Ragnar apuntó a la parte inferior del cuerpo del gigante porque esa era su debilidad y Bjorn también notó como Erik ni siquiera podía defenderse adecuadamente de una entrada. Sigvatur blandió su espada horizontalmente con la esperanza de cortarle la cabeza, pero Bjorn se agachó eficientemente. N5B5C5R-15-1N y lo que sucedió después fue algo que ni siquiera Sigvatur podría haber predicho. La espada de Bjorn, con la empuñadura separada para revelar una daga, era casi como si la espada fuera la funda de la daga. La ventaja que Sigvatur pensó que había evaporado en un abrir y cerrar de ojos ya que ahora su cuerpo estaba en una posición desventajosa. Bjorn procedió a hundir la daga justo en su muslo derecho, y logró hacerlo dos veces antes de que Sigvatur pudiera contraatacar y Bjorn ganó distancia poco después. Había sacado la primera sangre y esto definitivamente afectaría la capacidad de Sigvatur para luchar al 100% porque había perdido una pierna. La pierna empezó a sangrar profusamente, Sigvatur se sorprendió por la cantidad de sangre que goteaba. Bjorn había golpeado una arteria, la gente siempre se concentraba tanto en la parte superior del cuerpo porque ahí es donde están sus órganos principales que piensan que cualquier daño debajo no es tan grave, pero Bjorn incorporó esto a su estilo de lucha de manera experta, apuntando a nervios y arterias vitales en las piernas. ¿Cómo acababa de hacer aquí? Ese fue un pequeño truco genial, dijo Sigvatur. ¿Un truco? Mi espada tiene un contorno inusual, lo llamarías un truco si un guerrero desenvainara su espada de una costra. Dijo Bjorn, limpiando la sangre de su dara. Te daré una oportunidad más para que me digas dónde está y te dejaré vivir, dijo Bjorn pero Sigvatur le escupió en la cara. Tonto, ni siquiera sabes lo que está pasando con tu cuerpo, Sigvatur se burló de Bjorn y en el momento en que dijo esto, Bjorn cayó sobre una rodilla. Estaba resoplando y resoplando y notó que Sigvatur lo había rozado durante el intercambio. No me temen sólo por mis atributos físicos, me temen por mi inteligencia y qué tipo de veneno crees que alguien tan inteligente como yo puede hacer. Sigvatur le preguntó a Bjorn, pero Bjorn no estaba en condiciones de hablar. Bjorn pronto cayó al suelo, de cabeza, maldiciéndose a sí mismo por no ver tal posibilidad como una posibilidad. Sigvatur era un fanático del veneno porque lo veía como la forma más efectiva de matar a sus enemigos porque si podía asestar incluso un golpe, su sentencia de muerte estaba prácticamente garantizada. No sólo creó un veneno, sino que creó múltiples variantes para lograr diferentes efectos. Este era un veneno paralizante que dejó a Bjorn completamente paralizado, ni siquiera podía parpadear. Sigvatur caminó hacia él cojeando, Bjorn había sido derrotado y lo hizo con relativa facilidad ya que Bjorn no estaba armado con información pero, para ser justos, tampoco lo estaba Sigvatur y esto era evidente por su estado actual. Demasiado para un hijo de Ragnar y se burló Sigvatur, envolviendo su pierna para evitar la pérdida de sangre mientras levantaba a Bjorn por el cabello, arrojándolo como un trapo fuera de la tienda. Quería hacer una declaración con esta derrota, que se produjo poco después. Y tal como pensaba, ver a Bjorn en tal estado no era un buen espectáculo para sus hombres. Vigo quería correr a su lado pero apenas sobrevivía a la batalla que enfrentaba actualmente. Estos guerreros eran más fuertes de lo que parecían y tener tanto seda indignante. Iban a perder a este ritmo, Bjorn estuvo consciente en todo momento ya que esto era parte del efecto del veneno. Él vería y experimentaría todo. Sigvatur se sentó en la espalda de Bjorn, usándolo como silla mientras observaba la batalla ante él como un espectador. Esto enfureció a los hombres de Bjorn porque se estaba burlando de su comandante. Sigvatur estaba pasando el mejor momento de su vida porque sabía cuánto podría obtener si vendía a Bjorn como esclavo, eso prepararía a su clan para toda la vida. Esta era la única razón por la que Bjorn estaba vivo, pero todos miraron con horror mientras sus cabezas se inclinaban en dirección a Sigvatur, pero no lo miraban a él sino más allá de él. Sigvatur sintió curiosidad a quien estaban viendo y Bjorn logró abrir los labios para murmurar. Tethir. Tethir había sobrevivido porque él también, al darse cuenta de las sospechas de Noah, captó los ojos de Noah siguiéndolo en múltiples ocasiones desde la muerte de Gisur. Noah no fue tan sutil como pensaba y Tethir confirmó sus sospechas cuando el intento de asesinato fracasó, pero algunos de los prisioneros fueron liberados esa noche junto con la desaparición de Noah. Tethir sabía que sólo uno era responsable y si tenían múltiples objetivos, entonces entendería por qué, pero Noah no estaba a la vista. Tethir sabía cómo consiguió a Noah y estaba preparado para perderlo de la misma manera, pero Tethir también vio una oportunidad en esta traición. Se lo guardó todo para sí mismo y permitió que todos llevarán a cabo su plan con la intención de dar cualquier información que Noah estuviera a punto de darle credibilidad a Sigbatur, pero también para confirmar si realmente los traicionó. La batalla de ese día confirmó que sí, pero a Tethir no le molestaba ya que todo siempre salía bien para él, todo lo que necesitaba hacer era mantenerse con vida y eso era algo en lo que sobresalía. Tethir sabía que con Noah a su lado, había una cosa que podía hacer, una carta que Tethir sabía que podía jugar, pero parte de su plan implicaba ser atrapado para que esta estrategia funcionara, aunque no podía prever bajo qué circunstancias esto sucedería. Tethir sabía cómo funcionaba el amor, desafiaba la lógica común y era la causa de la traición en su caso, entonces, ¿cuál era la mejor manera de persuadir a Noah? Tethir amenazó con matar a Nora y, a pesar de que Noah sospechaba que su amante tenía algo que ver con la muerte de Jisur, todavía la amaba inmensamente y no querría ser el responsable de su muerte. Noah, sin embargo, argumentó que si Tethir moría no sufriría ningún daño, pero Tethir hizo una pregunta simple. ¿Quién tendría miedo de tocarla sin mi protección? Tethir era inteligente y sabía que si moría, los hombres aprovecharían la oportunidad de acostarse con ella sin temor a repercusiones y Noah era apenas una luchadora promedio en el mejor de los casos. Esto fue lo que le hizo ceder a su exigencia y por eso no estaba en la tienda cuando llegó Sigvatur. Esta conversación ocurrió la noche de su captura, Tethir le dijo a Noah que hiciera todo lo que tuviera que hacer si eso le permitía ser percibido como valioso para Sigvatur. Noah hizo precisamente eso, alimentando el reclamo de Sigvatur y exponiéndole los secretos de Tethir en abundancia, y decirle a Colbein fue el clavo en el atau. Sigvatur asumió que no había vuelta atrás y pensó que sería lo mejor para Noah si Tethir estirara la pata, pero no podía estar más equivocado. Amaneció y ocurrió la pelea, Tethir fue afligido por el veneno de Sigvatur pero exageró su efecto porque el veneno que usó Sigvatur no pudo matarlo. Tethir no era tonto y sabía que podría encontrar este veneno en el campo de batalla, esto lo animó a recibir una dosis esa noche, no sólo recibió un asíndo 2 por si acaso. Y vaya, eso fue útil porque a Sigvatur no le preocupaba que Tethir escapara y no confiaba en que Noah lo cuidara porque el supuesto antídoto que le dieron a Tethir era un fracaso, ese no era un antídoto. Se suponía que Tethir estaba muerto y por eso Sigvatur trató su escape como algo trivial. Era inútil, no había ningún hombre cuerdo que tratara las heridas del enemigo porque Tethir había demostrado en ocasiones sin números que si existía incluso una pequeña probabilidad de sobrevivir, entonces él sobreviviría a ese evento. Noah lo trató y vendó sus heridas, deteniendo el sangrado, pero Tethir aún podía moverse a pesar de perder el conocimiento brevemente. Noah se quedó atrás para vigilar a Colbein, y Tethir regresó para matar a Sigvatur, pero el veneno de Sigvatur era potente, Tethir luchó por su vida e incluso con el antídoto, todavía tenía el potencial de matarlo. Tethir, murmuró Bjorn, pero el rostro de Sigvatur estaba de incredulidad, moviendo su cabeza hacia atrás para ver a un Tethir asesino parado detrás de él con la espada de Gisur en la mano. Bastardo, ¿qué carajo crees que estás haciendo? Tethir le preguntó a Sigvatur y el corazón de Iván comenzó a la Tethir tan rápido que había visto a Tethir y en ese momento Tethir parecía mucho más aterrador que las historias que había oído sobre él. Sigvatur podía sentir su sed de sangre, ¿cómo estaba vivo? Sigvatur se levantó de Bjorn, y sólo entonces Tethir notó al niño en el suelo, pero lo examinó más de cerca, su atención se centró en Sigvatur. Tethir dijo que sólo porque vio lo tranquilo que estaba Sigvatur y esto sólo alimentó su ira, Sigvatur lo había lastimado, pero Tethir también notó la tela empapada de sangre envuelta alrededor de su pierna, lo que significa que alguien logró lastimarlo. Esto lo obligó a escanear el área en busca de guerreros mientras pasaba casualmente por encima de Bjorn y, al hacerlo, vio a Nora, Gudrun y un grupo de personas que nunca había visto. ¿Ese es Tethir? Preguntó Vigo y Gudrun asintió. Joder, no quiero ser su enemigo, dijo Vigo con incredulidad, nadie podría haber esperado que un niño tan joven tuviera una sed de sangre tan poderosa. Sigvatur, voy a matarte, dijo Tethir sin rodeos. Sigvatur sabía que estaba en problemas porque la llegada de Tethir sólo respaldaba aún más el hecho de que estaba apoyado por los dioses, pero los dioses no tenían nada que ver con eso. Todo fue obra de Tethir. Tethir atacó a Sigvatur sin pensarlo dos veces, Sigvatur intentó moverse pero podía sentir los músculos de su pierna temblar, limitando en gran medida sus opciones evasivas. Ambas espadas chocaron, pero Sigvatur era el más fuerte de los dos en términos de fuerza física, por lo que Tethir no pudo vencerlo, pero Tethir era un luchador sucio. N barra, 053, 5 y 51 N escupió directamente a los ojos de Sigvatur para cegar momentáneamente al guerrero, y eso fue lo que hizo. Sigvatur reaccionó a lo que fuera que tenía frente a él, pero no sintió ninguna masa corporal, sólo un dolor agudo en su pierna herida cuando Tethir la había pisoteado, con todas sus fuerzas. El dolor lo obligó a realizar una acción reflexiva defensiva, y sus músculos se contrajeron temporalmente. Sigvatur logró mantenerse en pie pero había algo extraño en la saliva de Tethir. No era sólo saliva, se sentía como si tierra se hubiera mezclado con su saliva, lo que significaba que Sigvatur quedó vulnerable. Detente. O mis hombres matarán a tu hermano. Sigvatur amenazó a Tethir y la espada de Tethir se detuvo inmediatamente. ¿Hermano? Tethir siguió la mirada de Sigvatur y vio a dos hombres parados encima del niño, que ahora estaba vuelto hacia Tethir. ¿Bjum? Tethir no podía creer lo que veía, Bjorn estaba justo frente a él y de repente tuvo sentido por qué Sigvatur estaba herido, Bjorn era lo suficientemente fuerte como para infligirle daño pero los venenos lo atraparon. Tethir estaba feliz, le sonrió a Bjorn y lo que Bjorn vio fue al niño que apareció en esa orilla. Tethir parecía tan inocente y era difícil creer que este chico fuera el manipulador y asesino que era. Ja 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 ja. Has crecido hermano mayor. Tethir exclamó antes de volver a mirar a Sigvatur, pero pronto miró más allá de él para hacer contacto visual con Gudrun. Tethir asintió con complicidad mientras Gudrun clavaba dos flechas en los hombres que estaban parados junto al Jorn. Sigvatur había recuperado parcialmente la vista, estaba borrosa pero podía ver. Tir no iba a dejar que Sigvatur se saliera con la suya y tenía toda la intención de matarlo. El hecho de que nadie intentara ayudar a Sigvatur ni interferir en la batalla demostró que esto era lo que decidiría el destino de ambos hombres. La guerra estaba llegando a su fin con esta batalla y el ganador determinaría el futuro de estos clanes. Estaban cansados de luchar y escuchar que Tir mató a Jisur fue algo que les hizo perder la fe en el joven guerrero. Tir levantó la espada de Jisur y dijo «Estoy usando la espada del hombre que mate porque sé lo que es el poder, y busco unir a todos bajo un solo jefe y ese jefe no seré yo», dijo Tir y todos se sorprendieron mientras le sonreía de Gudrun. «Esa persona será Cobain, él es un mejor hombre de lo que yo jamás podría ser y sé que no soy digno de tal lealtad cuando estoy concentrado en mis propias razones egoístas. No lo sé, tal vez sea porque mi hermano es aquí quiero mostrarle lo genial al que me he vuelto, pero», dijo Tir, deteniéndose mientras observaba a Sigbatur recuperarse. «Me di cuenta de que no quiero ser esta persona», dijo Tir con una débil sonrisa mientras miraba a Bjorn. Odiaba en lo que se estaba convirtiendo y la mirada que Bjorn le dirigió ese día, el día en que se opuso a su padre, jugó en su cabeza. «Vikingos, Sigbatur solo tiene poder porque lo seguís. Si dejáis caer vuestra espada, el clan Sturlungar deja de existir porque no puede soportar a un solo hombre», Tir los instó, quería minimizar el derramamiento de sangre porque no había manera de que Sigbatur saliera vivo de esto. Necesitaban ver caer a Sigbatur o sus pensamientos siempre estarán divididos, pero Tir quería vencerlo de manera justa. Permitió que Sigbatur se recompusiera mientras le pedía a un vikingo al azar que le diera las hachas que tenía. Obedeció con poca o ninguna resistencia porque sabía lo importante que iba a ser esta batalla. «Sigbatur, no te guardo rencor, pero lo que está sucediendo aquí, este es el mundo que todos ustedes crearon», dijo Tir. Él estaba en lo correcto. Él era un visitante en su mundo y estas eran las cosas que glorificaban, por lo que Tir creció glorificándolas también. Sigbatur besó sus dientes con irritación y se abalanzó sobre Tir, pero Tir no se movió ni un centímetro con los brazos a los costados como si estuviera en un crucifijo.n-5b. 53-5r. 5a-5o. Y, Norte. Sigbatur encontró esto extraño y pensó que Tir tenía algún truco escondido bajo la manga. Tir. Gudrun gritó, pero todo lo que Tir hizo fue sonreírle justo antes de ser atravesado por la espada de Sigbatur. Solo cuando uno muere, Tir murmuró mientras la sangre escapaba de las comisuras de sus labios, pero levantó la cabeza para ver el cuello de Sigbatur con sus dos hachas enterradas a cada lado. Renacerá, ambos hombres cayeron primero al suelo, Sigbatur estaba muerto y Tir estaba a punto de morir. Tir sabía que no podía matar a Sigbatur, pero la mayoría de los guerreros bajan la guardia, aunque sea por una fracción de segundo en el momento en que dan un golpe fatal. Esta era la única forma en que Tir sabía que podía vencer a Sigbatur, Sigbatur era demasiado fuerte para derrotarlo en una confrontación directa, por lo que usó su vida como cebo. Todo lo que Tir hizo fue asegurarse de no recibir su corazón, ya que eso terminaría el juego. Gudrun corrió hacia Tir con lágrimas en los ojos, vio su estado actual y estaba bastante histérica porque no sabía qué haría sin él. Nora no podía creer lo que veía, cayó de rodillas y comenzó a sollozar. La atmósfera era solemne a pesar de que la guerra finalmente había terminado cuando los vikingos bajo el mando de Sigbatur comenzaron a golpear sus escudos para mostrar respeto a ambos guerreros caídos. Tir sabía que Bjorn lo quería muerto y le concedió ese deseo. Giró la cabeza para mirar a Bjorn. ¿Qué carajo? Está incluso más loco que yo, murmuró Vigo horrorizado porque esa táctica era suicida. Pero Tir había visto a Eric hacerlo varias veces, incluso si era por razones equivocadas y había un patrón en el comportamiento de su oponente que siempre los hacía bajar la guardia. Cu que están mirando todos. Vayan y sálvenlos. Iván gritó a los estupefactos observadores mientras corrían al lado de Bjorn, pero rápidamente diagnosticaron que su condición no era fatal porque el veneno que Sigbatur usó era sólo para paralizarlo. Pero Tir era un caso completamente diferente ya que su sangre empapó el suelo. Seguiré adelante, hermano, dijo Tir mientras las voces se hacían cada vez más débiles. Todavía tengo mucho que decirte, pero supongo que puede esperar hasta que te unas a mi embalalla, Tir estaba tosiendo sangre mientras lentamente llenaba sus pulmones, apenas podía respirar mientras sentía las lágrimas de Gudrun correr por su rostro. Me alegro de que tu cara sea lo último que veo antes de morir, sonrió Tir mientras acariciaba su cara. Eres tan hermosa como recuerdo, estas fueron las últimas palabras de Tir cuando su mano inerte cayó al suelo, Tir ya no estaba consciente. No, eso no es correcto. No respira. Tir estaba muerto. Tir estaba muerto, su corazón se había detenido y su cuerpo no respondía. Vio una puerta gloriosa ante él, Tir estaba feliz de haber creado Balaya porque sabía que este era el sueño que todos los guerreros querían y también se alegró de haber muerto para poder sofocar la ira de Bjorn. Hubo una vergüenza abrumadora que surgió cuando vio a su hermano que hizo que Tir se diera cuenta de en qué clase de monstruo se había convertido, un monstruo en el que juró nunca convertirse y todo lo que hizo falta fue una breve experiencia cercana a la muerte con su hermana pequeña y la mirada vergonzosa. A los ojos de Bjorn para llegar a esta conclusión. Pero aquí estaba, las puertas del Balaya estaban ante él. Su vida, todo lo que ha hecho fue para este momento. ¿Estoy realmente muerto, eh? Tir pensó para sí mismo, lo absurdo. Había hecho mucho para evitar ese destino, pero aún así llegó. No había forma de huir del destino ya que todos parecían empeñados en matarlo. Las puertas se abrieron lentamente, Tir estaba lleno de lágrimas mientras sentía una oleada de emociones recorriendo su cuerpo. Podía oír las risas y los vítores de los guerreros filtrándose entre los crujidos. Supongo que esto es, los esperaré a todos aquí, murmuró Tir mientras intentaba caminar hacia la puerta pero no podía moverse, algo estaba sujetando sus pies. ¿A dónde crees que vas? Tir miró hacia abajo para ver un cadáver grotesco, con la piel derritiéndose, sosteniendo sus piernas, pero eso no fue todo. Pronto lo siguieron una docena más, Balaya estaba allí pero no podía entrar. Seguramente no se le estaba negando el Balaya, no había manera de que se le estuviera negando el Balaya. N. O55L55OEN hizo todo, pero pronto se dio cuenta de que esto no tenía nada que ver con que se le negara el Balaya, sino con impedirle entrar al Balaya. Tir luchaba, pero cuanto más luchaba, más rápido se hundía en la tierra. ¿De verdad pensaste que te dejaría ir? La voz familiar que vio en sus sueños resonó en su cabeza. Cuque. Tir estaba aterrorizado porque no sabía a dónde lo llevaban y respiraba con dificultad. Tienes que recordar todo, dijo la voz cuando Tir pronto quedó completamente sumergido en la tierra y justo en ese momento, sus ojos se abrieron de golpe. Tir se despertó en una cabaña y salió de esta cabaña para ver multitudes de personas con la misma tez que él, y todos inclinaron la cabeza para saludarlo en el momento en que lo vieron. Si no es el hijo del cacique, una voz pronunció detrás de él y Tir inmediatamente inclinó la cabeza cuando esto lo sobresaltó. Vio a un hombre calvo y musculoso con una cicatriz encima del ojo izquierdo, que era ciego. ¿Qué pasa? Parece que has visto un fantasma. El hombre de unos treinta años bromeó, dándole una palmada en la espalda a Tir, de siete años. ¿Quién eres? Tir cuestionó y el hombre pareció sorprendido por esta pregunta. ¿Te golpeaste la cabeza o algo así? ¿Cómo no puedes reconocer a tu tío? El hombre calvo le preguntó a un confundido Tir. Probablemente sea por tu nueva apariencia que la cabeza calva no fue una buena elección, tío Acauel, bromeó un niño, unos años mayor que Tir. Espero que tu hermano no llegue a ser como tú, dijo Acauel con una palma en la cara, pero lo que pronto sintió fue una mano frotando su brillante cabeza. Ya está. No todos podemos ser guapos además mi hermano será mucho más guapo que yo, ¿verdad? Dijo el apuesto joven pero Tir ni siquiera sabía con quién estaba hablando. ¿Está usted con nosotros? Cuestionó el supuesto hermano mayor de Tir, chasqueando el dedo justo delante de su cara. Lo dije, hay algo raro en él hoy, Acauel, dijo Acauel. ¿Dónde estoy? Tir preguntó pero esto no era un sueño. Estaba muerto y no había manera de que estuviera soñando. Era obvio que era alguien destacado, pero no tenía que sumergirse demasiado en sus pensamientos. Una pequeña mano lo agarró, Tir miró hacia abajo para ver a Caina. Tenía aproximadamente dos años y apenas podía mantenerse en pie debido a su peso. A ella le gustaba Tir y siempre estaba a su lado incluso cuando dormía, se metía en su cama y siempre terminaba durmiendo a su lado. ¿Caina? Tir cuestionó mientras ella se lo llevaba, Tir estaba confundido, renació en otro mundo como el hermano de estas personas o era esto una parte de sus recuerdos. ¿Podría influir activamente en las acciones aquí o ya todo estaba escrito en piedra? Estos fueron eventos pasados, por lo que seguramente no podría cambiar el pasado, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Preguntó Tir, pero la niña estaba demasiado ocupada con sus propios pequeños pensamientos. Por supuesto que sí, sólo tenía tres años, prestó poca o ninguna atención a lo que decía Tir mientras seguía arrastrando su mano como si lo estuviera guiando a alguna parte. Tir fue arrastrado hasta quedar ante un hombre corpulento, que medía 6-5. Este era un hombre que reconoció por qué había aparecido en varios de sus sueños. Este era su padre y este era el hombre que había visto agredir a su hermana pequeña, pero la edad no coincidía. Ella era mucho más joven, ¿significaba esto que la agresión aún no había ocurrido? Observó a su hermana pabonearse para sentarse en el regazo de su padre, él fue visiblemente amable con ella, lo cual fue extraño ya que hizo que Tir se preguntara lo que vio ese día. Tir sabía que tenía que seguir el protocolo y se arrodilló, ya que era una costumbre que aprendió en catedral y asumió que continuaba aquí. ¿Qué estás haciendo? Preguntó el hombre, su voz era tan profunda que Tir podía sentir la tierra bajo sus pies vibrar con cada palabra que decía. Nunca te arrodilles por otro. Nunca. Aún eres blando pero la ceremonia cambiará todo eso, fue la única advertencia que dio el padre y esa misma secuencia terminó. Tir había crecido, tenía nueve años y había vivido estos años como cualquier otro. Luchó en batallas y fue enviado a misiones de asesinato para matar a los jefes del ejército mientras resistían tantos intentos de invasión debido a su dominio de su entorno y su destreza en la lucha. Tir vio la fuerza del hombre que era su supuesto padre y era demasiado fuerte para que alguien pudiera detenerlo. Nunca antes había visto tanta fuerza bruta y destreza, ni siquiera en Ragnar. Pero el día de la ceremonia se acercaba, Tir no tenía idea de qué se trataba pero no le dio demasiada importancia. Sabía que no sería nada demasiado extremo, pero todos fueron sorprendentemente cautelosos al respecto, lo que sólo aumentó sus sospechas, pero supuestamente su hermano mayor había hecho su ceremonia hace un año y él cambió. Se volvió mucho más solitario y no hablaba tanto como antes, había perdido esa alegría y se volvió mucho más serio y concentrado. Tir tenía curiosidad por saber qué sucedió, pero lo que pasaba con los recuerdos reprimidos era que no todos los detalles aparecían rápidamente, sólo lo suficiente para que uno conectara los puntos y hiciera esa conexión usted mismo o uno se arriesgaba a romperse la mente. ¿Estás listo para la ceremonia de esta noche? Una voz sonó detrás de Tir, sobresaltándolo. Era la voz de Acentry Tir nunca había tenido una conversación cara a cara con él, así que fue una sorpresa. Ja ja ja, por supuesto que sí. Tir respondió. No podía explicarlo pero de repente se sintió extremadamente cómodo con él, pero esto tenía que ver con que sus emociones se alineaban con cómo se sentía en ese momento, podía recordar su conexión emocional con su hermano mayor. Una conexión que anteriormente se perdió. Quiero que recuerdes que todo lo que haces es por la tribu, no por ti mismo. Nunca te pongas a ti mismo en primer lugar o perderás mucho más, Acentry dijo. Era críptico y Tir no pensó en descifrarlo porque sabía que pronto entendería a qué se refería, pero miró a su derecha y su hermano mayor ya no estaba allí. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire, en este punto Tir había olvidado que esto era sólo una experiencia que ya había sucedido porque había pasado un par de años aquí así que tenía que ser real, pero le pareció extraño que nadie lo hubiera llamado. Él por su nombre o cualquier cosa para ser exactos, era casi como si no tuviera una identidad. Hermano mayor, gritó Caina y el rostro de Tir se iluminó, amaba a su hermana menor con todo su corazón. Ella era lo único que destacaba para él. Oye, pequeño guerrero, le dijo Tir a su hermana menor, aún no había sido testigo de ningún abuso por parte de su padre hacia ella y todos en la tribu la trataban como a una princesa, incluso el solemne Acentry tenía debilidad por ella. Todo lo que quería, lo consiguió. No soy un guerrero. Soy una niña. Caina respondió, cruzándose de brazos y haciendo pucheros en el proceso. Tir no pudo contener la risa y la soltó. No es divertido hermano mayor. Caina ladró mientras cargaba hacia él, pero tropezó y cayó al suelo. Tir pronto dejó de reír en el momento en que vio sus ojos, ella respirando por más tiempo conocido por el hombre antes de dejar escapar un grito atronador. Tir tuvo que correr hacia ella para intentar consolarla, pero fue en vano. Se sentía como si estuviera alimentando sus lágrimas porque ella no respondía a nada y sabía que lo regañarían si otros la escuchaban, eso era lo último que necesitaba. N555R, 5S51N. Deja de llorar. Vamos. Las chicas no lloran así, dijo Tir y en el momento en que dijo niña, ella se quedó callada y una sonrisa dibuja su rostro inocente. Eso no fue tan difícil, dijo Caina mientras se levantaba del suelo y Tir se dio cuenta de que acababan de jugar con él. Pequeña mierda. Tir no llegó a completar esto porque podía ver a su padre parado junto a él por el rabillo del ojo. Mierda, pensó Tir para sí mismo porque ya podía anticipar la reprimenda que vendría a continuación. Sígueme, dijo su padre y esto sorprendió a Tir porque su voz era tranquila, pero esto solo significaba que lo que quería mostrar o discutir con él era de suma urgencia y Tir podía hacer una suposición fundamentada. Fue para esta ceremonia. Tir fue llevado a una habitación donde estaba sentado su padre, junto a su hermano y tres personas mayores que nunca antes había visto. Se vestían como chamanes y tenían marcas blancas en todo el cuerpo, pero no era una vista extraña porque Tir los había visto varias veces, pero nunca había visto a tres de ellos en un solo lugar. Hijo, tenemos que hablar, dijo el padre pero aquí estaba una vez más, nadie lo llamaba por su nombre. Acentre estaba desviando la mirada, apartando la vista de Tir, como si supiera lo que su padre estaba a punto de decir. Nuestro clan tiene una tradición, es una tradición en la que nos sacrificamos para ganar el favor de los dioses, no cualquier dios, sino la diosa Tanit. Ella nos bendice con fertilidad y fuerza para pelear nuestras guerras, pero debemos dársela a ella para nuestra tribu para esforzarse. Dijo su padre y Tir estaba confundido porque si esto era todo, ¿por qué eran tan dramáticos? Lo haré. Gritó Tir, ansioso por impresionar, pero el chaman se hizo cargo de la conversación. No es cualquiera a quien puede sacrificar. Esta es la responsabilidad que conlleva ser el jefe de la tribu, dijo el chamán 1, haciendo una pausa para permitir que el otro continuara. Debes sacrificar a alguien que amas, para mostrarles a los dioses que no hay nadie que esté por encima de tu amor por ellos, dijo el chamán 2. Así es, debes sacrificar a tu hermana. El chamán 3 concluyó y el corazón de Tir latió. Ped. ¿Quieres que mate, Kaina? La tribu tenía una tradición única, ya que creían que los dioses estaban hechos para ser apaciguados. Tanit era la diosa de la fertilidad y la guerra, fue por esa fertilidad que sólo sacrificaban a las niñas de una tribu como habían intentado sacrificar a un varón antes, pero la tragedia les sobrevino y amenazó con su extinción. Tomaron esto como un rechazo por parte de Tanit y nunca intentaron volver a hacerlo, pero esta carga recayó únicamente en el jefe de la tribu. Tir recordó el recuerdo de la chica que vio agredir a su padre, pensó que era su hermana, pero ese recuerdo se volvió más claro cuanto más pensaba en ello. No fue su hermana, fue su madre y no fue hecho en un lugar tan confinado como un dormitorio. No, se hizo en un círculo ritual para que todos lo vieran, pero Tir los escuchó decir algo sobre el amor. ¿Significaba esto que era porque amaba a su hermana pequeña que su vida estaba en peligro? Sabía que su hermano había cambiado y Tir se dio cuenta de que la amante de su hermano había desaparecido, pero su hermano mayor le había dicho que habían roto, así que no investigó más, pero algo cambió en él desde ese día y sabía exactamente qué. Ustedes están bromeando, ¿verdad? Tir cuestionó, su tono escéptico porque, para empezar, no había manera en el infierno de que hiciera algo tan escandaloso. Si no lo haces, todos seremos condenados, dijo el padre de Tir. Esta era la primera vez que le había dado una opción y parte de Tir quería impresionarlo. Tir también recordó las palabras de su hermano hace unos momentos y ahora entendió lo que quería decir con eso. Tir también entendió por qué su padre la trataba preferentemente y le daba todo lo que siempre quiso en la vida, era para que no se arrepintiera ni quisiera en la muerte. Estaba predestinado, era como si el destino hubiera decidido el momento en que ella nació y el amor de Tir era el que la estaba condenando a muerte así que de una manera retorcida, era culpa suya. Tir sabía que no podía ser descuidado con su decisión porque si fuera por la tribu, si su muerte pudiera tener un propósito mayor, entonces habría vivido una vida mucho más digna que cualquiera de ellos. El martirio sería su recompensa pero ella era su hermana pequeña y él la amaba con todo su corazón. Tir había prometido protegerla pero parecía que no podría cumplir esa promesa. ¿Puedo hacerlo rápido? Preguntó Tir, a punto de admitir la derrota. Puedes hacer lo que quieras, respondió su padre y todos en esa sala sabían que no era una decisión fácil porque sabían que Tir era el que más podía perder. ¿Puedo pasar sus últimos momentos con ella, si les parece bien a todos? Preguntó Tir y todos aceptaron. El sol se estaba poniendo y el tiempo del sacrificio se acercaba rápidamente. Tir estaba jugando con su hermana, riéndose y burlándose de ella mientras ella hacía sus habituales berrinches. Parecía muy enérgica, pero en medio de esto, Tir comenzó a temblar inquebrantablemente. ¿Qué pasa hermano mayor? Preguntó Kaina. Era raro ver a Tir llorar ya que no había derramado una sola lágrima desde que comenzó todo esto. Esto demostró lo importante que ella era para él y Tir supo en ese momento que nunca se perdonaría a sí mismo si dejaba ir a su hermana. ¿Quieres jugar un juego? Preguntó Tir mientras se limpiaba rápidamente las lágrimas de la cara. Su hermana estaba confundida pero asumió que sus lágrimas eran parte del juego. Un juego en el que estaba dispuesta a participar, así que asintió con entusiasmo y esto era todo lo que Tir necesitaba. Iba a huir de la tribu con Kaina y no había nada que lo detuviera. Pasaron los minutos y enviaron a un hombre a buscar a Kaina para que pudiera comenzar el ritual, pero ni ella ni Tir estaban en la habitación. Sonó la alarma y todos corrieron en diferentes direcciones buscándolos. N-O 535-5. Cinco en eran guerreros experimentados y no podían huir de ellos. Tir sabía que tal vez necesitaría encontrar un lugar donde esconderse hasta que la búsqueda terminara, pero sabía que no podrían estar allí cuando amaneciera o sus posibilidades de escapar se redujeran a cero. Tir la agarró fuerte de la mano y corrió entre los arbustos como un animal, estaba desesperado porque sabía que no había vuelta atrás de lo que acababa de hacer ya que demostró con esta acción que Kaina es más importante para él que la tribu. Se pronunció el nombre de Kaina, haciendo eco cuando Tir ahora podía ver la antorcha, lo que significaba que se estaban acercando. Tir miraba constantemente hacia atrás para estimar que tan cerca se habían acercado y durante una de estas miradas, vio que los ojos de su hermana menor se posaban en algo y una sonrisa pronto arrogó su rostro de aspecto inocente. Tir vio una figura bailar en sus pupilas gracias a la luna que se posaba perfectamente sobre ellas, tenía miedo de mirar hacia atrás al escuchar lo que podría ver. Agarró su daga y se giró, pero antes de que pudiera inclinar completamente la cabeza en dicha dirección, escuchó decir a Kaina. «Hermano a Zenfro». Dijo Kaina emocionada y Tir pudo sentir que la esperanza abandonaba sus ojos en el momento en que dijo esto. «Estamos acabados». Tir murmuró porque a Zenfro era tan leal como era posible en lo que respecta al plan, por lo que este era el peor resultado posible en términos de encuentro. El hecho de que Kaina no supiera lo que estaba pasando lo hacía aún más complicado porque si peleaban ahora mismo, la asustarían y eso no es algo que Tir pudiera permitirse. «¿Qué crees que estás haciendo?» A Zenfro le preguntó a Tir pero Kaina fue quien respondió. «Estamos jugando un juego», respondió Kaina con una amplia sonrisa mientras Tir agarraba con cautela la empuñadura de su daga. «Herr. Tendría que matar a su hermano». Tir estaba frente a A Zenfro pero no había tiempo para luchar porque entonces, el otro los alcanzaría, pero ¿por qué A Zenfro no desenvainaba su espada? «La estás salvando», A Zenfro murmuró en voz baja al darse cuenta de lo que Tir tuvo que sacrificar para siquiera pensar en hacer algo tan escandaloso. Por primera vez en años, Tir vio sonreír a su hermano mayor. «Ja ja ja, desearía haber pensado en esto», murmuró A Zenfro mientras caminaba lentamente hacia una sonriente Kaina. «¿Puedo unirme a este juego?» Preguntó A Zenfro mientras acariciaba su cabello afro, Tir se sorprendió por esta reacción considerando el tipo de persona que era. «Sí». Kaina dijo emocionada. «Pero quiero agregar una nueva regla», solicitó a Zenfro y Kaina sirvió antes de mirar a Tir, pidiéndole permiso de manera no verbal porque fue él quien inventó el juego, no ella. «Está bien, adelante Kaina», Tir dio el visto bueno. «Está bien. Puedes agregar una regla, pero solo una regla». Dijo Kaina, todavía haciendo pucheros y a Zenfro sonrió. Ella era tan pura que miró a Tir antes de volver a mirar a Kaina. «Debes guardar silencio y escuchar todo lo que dice tu hermano», dijo a Zenfro. «Ve», ordenó a Zenfro mientras podía escuchar los pasos acercándose cada vez más. Tir no lo cuestionó porque sabía que esta acción que acababa de tomar era probablemente la más difícil que había hecho en su vida, pero así de importante era la familia, tenía el poder de cambiar la lealtad. Tir la agarró y corrió hacia la distancia, con Zenfro quedándose atrás para engañar a sus perseguidores. Corrió en una dirección completamente diferente, gritando. «Por aquí. Los he encontrado». Zenfro gritó a todo pulmón y funcionó, todos lo siguieron. Y fue gracias a este único acto de Zenfro que pudieron escapar. Tir estaba a salvo con Kaina, habían logrado escapar gracias a su hermano mayor y no había forma de atraparlos ya que habían viajado bastante lejos, pero Tir pronto recordó que viajaba con un niño cuando ella se detuvo en seco. Estaba cansada y hambrienta, y Kaina era una niña mimada que conseguía todo lo que quería, Tir sabía que le tomaría un tiempo acostumbrarse a su estilo de vida actual, pero esto era lo que menos le preocupaba en este momento, quería escapar de ella como tal. Tan pronto como sea posible. Necesitaba más distancia pero no le quedó más remedio que descansar. Tir busca comida para su hermana menor porque sabía que ella tendría hambre, eso era algo que no podía permitir ya que todavía les quedaba un largo camino por recorrer. Tir sabía que su hermano sólo podía hacer mucho y, finalmente, siguieron su rastro. Y a diferencia de ellos, la resistencia no era su aliada, por lo que estaba en gran desventaja. Sabía que si lo alcanzaban, no había nada que pudiera hacer porque Tir creía firmemente en los dioses, por lo que no se atrevía a rezarles o las cosas podrían empeorar. Afortunadamente, encontró una serpiente, la mató y la desolló para que se la comiera su hermana después de asarla al fuego. No era suficiente para todos porque Kaina tenía un gran apetito. Después de comer, ella descansó en su regazo y se quedó dormida, sin tener idea de cuán grave era la situación porque todo esto era un juego en su mente, pero también era por eso que estaba tan tranquila. Tir sabía que no podía permitirse el lujo de dormir porque no sólo debía preocuparse por los humanos sino también por los animales. Tampoco podía dormir con el fuego encendido o corría el riesgo de que lo encontraran, algo que no podía permitirse. El frío era otra cosa, pero Tir sabía que podía usar su cuerpo como fuente de calor para Kaina y eso fue lo que hizo. La noche transcurrió tranquilamente y al primer indicio de amanecer, Acentre estaba de regreso en su campamento pero no hubo suerte en encontrar a sus hermanos. Nadie sospechaba que los ayudó a escapar porque sabían lo que se había sacrificado, por lo que cuestionar su lealtad sería la máxima falta de respeto, pero era realmente extraño que un niño, considerado el mejor cazador, no pudiera encontrar a Tir o Kaina. Dos niños que de alguna manera cubrieron sus huellas de manera experta. Había algo más en juego aquí. Acentre fue llamado a la habitación donde su padre y los chamanes esperaban porque tenían algunas preguntas para él. Él fue a quien le entregaron las tareas de monitoreo, él fue el que estaba a cargo de asegurarse de que algo como esto no sucediera y, sin embargo, sucedió tan fácilmente. Nadie vio a Tir o Kaina escabulléndose, era casi como si no hubiera nadie mirándolos para empezar, pero este no fue el caso ya que se reveló que la seguridad colocada allí había sido asesinada y sus cadáveres escondidos. Tir podría haber sido el responsable considerando que era un asesino hábil y que su padre confiaba en él lo suficiente como para llevar a cabo asesinatos de alto perfil, pero el marco de tiempo estaba equivocado. No había manera de que matara a una persona sin que los demás hicieran sonar la alarma, lo que significa que esto lo hizo alguien con quien podían bajar la guardia. Todos los dedos apuntaban a Acentre pero a él no le importaba porque eso era todo, dedos. No había pruebas concretas, pero su padre lo supo instintivamente con una sola mirada y Acentre fue consciente de que su padre lo sabía. Pero esa era la cuestión, su padre odiaba la vergüenza por encima de todo y por eso fingió ignorancia para salvar no el rostro de su hijo sino el de su familia. N-5-B-5-5-5-5-5-5-I-N. Acentre fue despedido y no tenía ni un hilo de arrepentimiento en su corazón. Ahora, todo dependía de su hermano menor porque había hecho todo lo posible para ayudarlos con esto, nunca tuvo un problema. Ella intención de dejar que mataran a Kaina. Pasó un año y medio y Tyr estaba trabajando en una granja con su hermana menor bajo su cuidado. Tuvo que disfrazarla de niño, pero esto significaba que ella tenía que hacer el trabajo manual que conllevaba. Tyr sabía lo que les pasa a las chicas aquí, y la discriminación era algo que nunca entendió, pero lo único que le importaba era mantener a Kaina a salvo. Todo iba mucho mejor de lo que pensaba a pesar de que antes tenía la vida ideal. Sacrificó todo por su hermana, pero una parte de él se pregunta si su sacrificio fue suficiente. Y si nunca hubiera amado a Kaina, ¿todo habría sido diferente entonces? Kaina asumió su nuevo rol sin esfuerzo, todavía pensaba que estaban jugando después de tanto tiempo pero estaba empezando a no gustarle este juego. Kaina quería volver a casa y Tyr le había dicho en numerosas ocasiones que pronto regresarían, pero pronto se habían convertido en meses. Tyr alimentó a su hermana con la mayor parte de su ración de comida además de la de ella porque era una niña gordita con mucho apetito pero se había vuelto mucho más musculosa desde que comenzó con el trabajo agrícola. Tyr estaba contento con esta vida, pero tenían los dioses algo más reservado para ellos. ¿Los dioses los dejarían ir sin ninguna repercusión? Tyr estaba listo para oponerse a los dioses y todo lo que representaban si quería salvar a su hermana y eso fue lo que hizo. Oye, un niño de piel pálida le susurró a Tyr en la oscuridad, pero Tyr no respondió. Hey. El niño gritó una vez más con más autoridad que la primera y esto llamó la atención de Tyr. ¿Qué? Cuestionó Tyr, este chico era similar a él en el sentido de que trabajaba en el campo, todos dormían juntos en una habitación. Tengo un mal presentimiento sobre esta noche, espetó el chico, lo que provocó que Tyr pusiera los ojos en blanco con molestia. Sabía que estaba siendo dramático y quería dormir porque sabía que el trabajo que tenía mañana sería agotador. Pero Tyr no sabía que esa noche sería la última vez que las cosas serían iguales. Hubo redadas en las granjas de los alrededores por parte de desconocidos, masacraron y asaltaron ganado. Eran ladrones que tenían un propósito y era saquear. Nadie podía detenerlos, al menos no los granjeros, así que estaban sentados, tuvieron que empezar a pagar dinero a esos mismos ladrones para que los dejaran en paz. Tyr tenía una apariencia femenina y a menudo lo confundían con una niña en lugar de con su hermana menor, lo cual era irónico ya que parecía que habían cambiado de roles. Sin que nadie lo supiera, el grupo de bandidos a los que se les había pagado por protección fue eliminado hace unos días y otro grupo tomó su lugar. Este grupo era mucho más despiadado que el grupo anterior y habían puesto sus ojos en esta granja. Atacaron al amparo de la noche, incendiaron casas y apuntaron específicamente a los hombres para matarlos, ya que sabían que los hombres ofrecían la mayor resistencia, pero aquí es donde las cosas se pusieron complicadas. Tyr podía escuchar los gritos a lo lejos y las risas siniestras de hombres que hablaban una lengua extraña, un idioma que sí reconocía mostrando que estos hombres no eran de la zona pero esto no importaba ya que lo que importaba ahora era la seguridad de Kaina. «Quédate cerca de mi Kaina». Ordenó Tyr, saliendo corriendo del edificio en llamas, pero afuera reinaba un caos total y absoluto. La cantidad de personas corriendo y chocando contra ellos hizo que a Tyr le resultara difícil seguir a su hermana menor. Lo único revelador fue que él estaba sosteniendo su mano e incluso eso, luchó con ella. «Necesito encontrar un caballo». Tyr pensó para sí mismo mientras los asaltantes estaban montados en caballos y los caballos que tenía esta persona, huyeron en el momento en que comenzó el caos por lo que no había forma de huir a menos que matara a uno de los jinetes. Tyr equipó una daga de uno de los cadáveres de los granjeros que intentaron luchar porque sabía lo que tenía que hacer. Un enemigo lo confundió con una niña, salivando como un perro que acababa de encontrar su hueso, cargó hacia Tyr a caballo, pero Tyr arrojó expertamente la daga en la mano justo en su frente, matando al hombre instantáneamente cuando su cadáver cayó del caballo. «Ahora Kaina». Tyr gritó, pero se dio cuenta de que su hermana ya no estaba cerca de él. Tyr miró a su alrededor frenéticamente, llamándola por su nombre desesperadamente pero no obtuvo respuesta. Pero pronto vio a Kaina, por el rabillo del ojo mientras rápidamente montaba en su caballo y cabalgaba en su dirección. Tyr sabía que si algo le sucediera entonces todo habría sido en vano. Todos los sacrificios, y ni siquiera podía imaginar el dolor que sentiría mientras viajaba hacia ella. Kaina vio a su hermano mayor y Tyr pudo ver por su expresión que se sentía aliviada. «Quedarse quieto». Tyr instruyó, pero justo cuando estaba lo suficientemente cerca, alguien corrió justo delante de su caballo accidentalmente, causando que el caballo cayera, arrojando a Tyr fuera de él. Tyr estaba cerca de su hermana pero todavía lejos y este fue el momento en que Kaina corrió hacia él con una sonrisa en su rostro a pesar de que Tyr protestó para que ella se quedara atrás. Su peor miedo se manifestó cuando un asaltante la vio correr y fijó su mirada en la chica que pensaba que era un niño. Tyr en ese momento rogó a los dioses que la salvaran, dejó caer su orgullo y estaba listo para cualquier ira o castigo que los dioses tuvieran con tal de salvarla pero sus oraciones cayeron en oídos sordos. Kaina fue cortada justo enfrente de él y el mundo de Tyr se congeló, el mundo se quedó en silencio mientras todos desaparecían de la vista. Lo único que vio fue el cuerpo de su hermana en el suelo, Tyr caminó hacia ella, ya no le importaba lo que le pasara y esto se hizo evidente en cómo perdió la conciencia de lo que lo rodeaba. Kaina, gritó Tyr entre lágrimas mientras se agachaba para ver a su hermana. La apuñalaron limpiamente en el pecho, no había manera de que sobreviviera a esto ya que la espada todavía estaba clavada en ella. Realmente no me gusta este juego, hermano, dijo Kaina con lágrimas en los ojos, Tyr sollozó profusamente. N-O-5-5-5-5-1-N-G gané. Dijo Kaina, pero estas fueron las últimas palabras que dijo cuando su sangre pronto llenó sus pulmones. Tyr estaba temblando, pero ni siquiera tuvo tiempo de llorarla ya que pronto lo rodearon múltiples atracciones. «Ganaste, princesa», respondió Tyr con lágrimas cayendo por sus mejillas mientras podía sentir el dolor de su hermana disminuir gradualmente con cada respiración superficial que tomaba. Tyr cerró los ojos, respiró hondo y volvió a abrirlos, pero no tenían emociones. Este fue el momento en que Tyr enterró sus emociones mientras sacaba la espada del pecho de su hermana y masacraba a los jinetes de una manera tan espantosa que obligó a los demás a retirarse. Tyr irónicamente había matado a su hermana ya que sacar esa espada de su pecho fue lo que acabó con su ya fugaz vida, Tyr le dio un entierro adecuado pero poco después, Tyr fue capturado por esclavistas y así comenzó su vida en catedrata.